Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a este taller. Bueno, que nació hace varias lunas atrás. Estamos a tres días de la luna llena, estoy premenstrual y siento que este taller es como otro parto, ¿no? Va a salir algo bonito de aquí, ¿no? O al menos algo que vamos a disfrutar o que yo voy a disfrutar y espero que me acompañéis en este disfrute. Bueno, comenzamos pues el taller Tu ciclo y tú. Una historia de amor. Entendernos desde dentro. Allá vamos. Bueno, para quien no me conozca, porque esto va a quedar ya para la posteridad, pues mi nombre es Natalia. Ahí me veis la cara estupendamente más despierta que la que tengo ahora. Hola, soy osteopatía, soy quiromasajista y comencé pues por el año 2015 ya dentro de, bueno, a entrar en este mundo de las terapias, del cuidado, de la osteopatía, del quiromasaje. Son ya muchos años, muchas horas de estudio, de trabajo, de práctica, de autoconocimiento, de avance, ¿no? Y en el 2020 pues nace Kipu, otro parto, otro hijo, ¿no? Y desde entonces pues aquí estamos con Kipu, que es un espacio para los que ya habéis venido o las que soléis venir, pues es como un espacio seguro, ¿no? Donde suceden cosas muy bonitas, donde vuestro cuerpo se permite la curación, la sanación, el bienestar, el descubrimiento y yo os acompaño en ese proceso. Desde el año pasado, 2022, pues también imparto el curso de osteopatía y de quiromasaje para la plataforma de Osteosalud, que es una plataforma de formación virtual. Y muy contenta también de compartir que desde este enero escribo artículos relacionados con mi ámbito en la revista de papel, salud y bienestar. Muy bien, pues esta es una parte de quién soy, ¿no? Entonces, el porqué de este taller, el motivo de este taller, nace un poco por circunstancias aleatorias de la vida o no tan aleatorias, ¿no? Y es que me proponen crear un taller para una asociación donde van a traer, bueno, donde utilizan productos de CBD y tal y cual y querían hacer algo relacionado con el ciclo menstrual. Y ahí es donde, bueno, pues me hacen esta propuesta y nace en mi mente este taller, ¿no? Y después esto va evolucionando, va evolucionando también porque muchas de mis pacientes y muchas de las mujeres que conozco tienen ciclos irregulares o tienen molestias en el ciclo. Y yo misma, como he compartido durante estos últimos meses en Instagram, tuve un ciclo, bueno, problemático, ¿no? Cargué el peso del ciclo y ahora no. Entonces, el porqué de este taller es eso, ¿no? Es lo que pongo aquí, es reconciliarnos con nuestras energías cíclicas. Comprender sobre todo nuestra naturaleza lunar y solar, estas dos energías que a lo largo del taller de hoy también vamos a hablar de ellas. Y alinear cada una de nuestras fases con nuestro ritmo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces vamos con esta velocidad, con esta prisa, con esta inercia, ¿no? Y eso está en nuestra mente, pero nuestro cuerpo no va, no tiene esos ritmos, esas velocidades, ¿no? Lo que yo vengo a proponeros aquí es esta escucha interna y el tratar de adaptar la escucha interna a cómo estamos hacia afuera, ¿no? Que es justamente la melodía del ciclo, ¿no? Cómo va haciendo este oleaje, ¿no? Estas subidas y estas bajadas. El paraqué de este taller, porque para mí todo tiene que tener como una finalidad, un sentido, un propósito. Pues bueno, es sanar, ¿no? Sanar la relación con nuestra feminidad. Parece que también, bueno, no sé, quizás sociedad patriarcal o vete tú a saber qué, ¿no? Pero creo que quizás no estamos tan conectadas con nuestra magia por habitar un cuerpo de mujer, por lo que supone tener este cuerpo de mujer. Y lo que es la feminidad. Ojo, que la feminidad está en los hombres y está en las mujeres, ¿vale? Sanar también la relación con la sangre, con el sangrado, con la familia, con nuestro linaje materno, sobre todo la mamá materno, o sea, la mamá, la abuela materna. Y también aceptar nuestra magia corporal, aceptar que dentro de nuestro organismo suceden miles de procesos, todo el tiempo, todo el rato, sin parar. Y ya solo con tener un poquito de conocimiento de estos procesos ya me parece algo mágico. Y entonces así como comenzar a, pues eso, a tener una amistad más saludable con nuestro cuerpo y con nuestro organismo. Este es el propósito. No sé lo que va a salir. Muy bien. Entonces, pues bueno, como siempre, el mapa de ruta, pues es este, ¿no? Nuestro viaje será a través de la pelvis, el útero, los ovarios y la hipófisis. Vamos a hablar un poquito de anatomía, conocer estos espacios, conocer estas estructuras, comenzar a tener unas imágenes también de cómo son, para después poder comprender el ciclo femenino y sus fases. Qué sucede en cada una de las partes, de qué manera sucede, en qué tiempos se dan, ¿no? Después nos introduciremos en el mundo de los arquetipos, que son estas diferentes energías que habitamos en cada una de las fases del ciclo, aprender a reconocerlas, aprender a entender lo bueno que tienen cada una de ellas y aprender también a habitarlas, ¿no? Y a sacar, sí, a sacar ese provecho que nos trae cada uno. Después vamos a volver a retomar un poquito más de anatomía para comprender cómo funcionan los movimientos de nuestros órganos, del útero, del ovario y dónde están esos enganches y también para comprender el por qué cuando tengo el ciclo, por qué cuando estoy menstruando me duele aquí o allá. Vamos a entender el por qué. Después entraremos en la parte más de, quizás, de hablar de qué relación tenemos con nuestro periodo. Tocaremos por encima, porque mi conocimiento tampoco es muy profundo respecto a esto, transgeneracional y biodescodificación. Y ya el cierre, ya bajamos la velocidad, bajamos las revoluciones y os voy a compartir unas posiciones de yoga que me compartió mi amiga Elis que podemos hacer cuando estamos menstruando, cuando estamos con la luna. He creado un automasaje para que lo recibáis, pues en realidad siempre que queráis, ¿no? Pero está enfocado a estos días que sentimos que la regla está por venir. Y vamos a cerrar con una meditación, visualización súper chuli que he escrito y que es mi primera visualización y que espero que podáis viajar. Bueno, pues allá vamos. Entonces, a ver, esto ya me estorba aquí, lo voy a quitar. Ocultar, no quiero ver vídeo. Vale. Muy bien. Entonces, pelvis, útero, ovarios, hipófisis. Podemos decir que son estas las estructuras que vamos a manejar durante la mañana de hoy, ¿vale? El útero, bueno, perdón, la pelvis, es esta copa sagrada que contiene nuestra esencia, nuestra fuerza, nuestra energía de sol y luna. Es esta cavidad ósea, este centro de energía, es el centro final de nuestra columna, es el principio de nuestras piernas, es lo que mantiene el equilibrio entre el arriba y el abajo y al mismo tiempo es este contenedor de vida, ¿no? Y dentro de este contenedor de vida tenemos nuestro nido, el útero, ¿no? Nuestro nido de creatividad, de vida, de pulso, de sangre, de placer y de gozo, ¿no? Este útero donde una vez estuvimos dentro durante nueve meses, que fue nuestra casa, por eso el útero representa la casa, el primer hogar. Y el útero también es este santo grial, ¿no? Esta copa mágica que es capaz de construir una nueva vida. Y al mismo tiempo también, gracias a sus energías de construir una nueva idea, de dar a luz un proyecto, ¿ok? Los ovarios son estos óvulos, estos huevos, que cuentan la historia de nuestro linaje femenino, ¿sí? Y esto, más adelante hablaremos sobre ello, y es que nosotras ya estábamos dentro, no solamente de nuestra mamá, sino también de nuestra abuela materna. Y dentro de nuestros óvulos está la información de todo nuestro linaje femenino. Por eso es tan importante no solamente conocernos a nosotras, conocer nuestra historia, sino también conocer la historia del linaje materno, porque ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Y después, sincronizando el director de orquesta, o la directora de orquesta, mejor dicho, de todos estos elementos, de toda esta magia, es la hipófisis. Esta haba mágica que distribuye las chispas y pociones para que todo funcione al tempo del ciclo natural. La hipófisis es una glándula que tenemos en el centro, ubicada dentro del cráneo. Si pudiéramos trazar una línea imaginaria, sería poniendo un dedo en nuestro entrecejo y la línea iría hacia atrás, pues ahí en medio, dentro, en medio, estaría esta haba mágica. La hipófisis es una glándula muy pequeñita que se encarga de producir las hormonas, que son estos mensajeros, que van a ser después enviadas a los diferentes órganos diana. Los órganos diana son los lugares donde yo con mi sobre tengo que llegar y entregar este mensaje para realizar esta acción. Entonces la hipófisis va a ser la directora de orquesta de nuestro ciclo menstrual. Bueno, empezamos con la pelvis. La pelvis para mí representa la potencia, representa el poder. Cuando estamos de pie y estamos bien plantadas, estamos bien apoyadas, hay como esta sensación de poder y esto te lo da la pelvis. La pelvis te mantiene en la posición, puedes estar de pie, estar equilibrado. La pelvis es presencia, los huesos, los ilíacos, el sacro son huesos grandes, robustos, fuertes y contienen al mismo tiempo todos esos órganos, esa sangre, entonces te da como esta fuerza. La pelvis es permanencia, es puente entre la dentro y la afuera, entre la arriba y el abajo. La pelvis es parto, obviamente, gracias a estos movimientos que tiene la pelvis a través de la sínfisis púbica, que es la articulación que cierra la pelvis por delante, es que el parto, el trabajo de dar a luz, puede darse. Se abren estos ilíacos y puede salir el bebé. Parto de ideas, también como decimos. Hablaremos que, bueno, no siempre el óvulo que viaja es fecundado, sino que muchas veces, pues no, obviamente no, pero ese óvulo, ese proceso, da lugar a un parto de una idea o de un proyecto. La pelvis es el lugar de presión, de presión en el sentido de que está abajo de todo, sosteniendo la presión de lo que le viene hacia arriba. Por tanto, todo lo que tengamos arriba va a influenciar en cómo está aquí abajo. Toda la presión con la que carguemos arriba, y hablo no solamente de presión a nivel interno real, sino presión emocional, presión física, presión intelectual, todo el estrés, todas esas cargas que estén aquí encima, que llevemos en los hombros, que llevemos en la mente, van a afectar a cómo esté lo que habita mi pelvis, ¿no? La pelvis es pulsión, pues porque aquí es donde se divide la aorta abdominal, ¿no? El gran flujo sanguíneo que va a ir hacia mis extremidades y que también va a sacar ramas hacia todos mis órganos, principalmente los protagonistas de hoy, ¿no? Hacia el útero y hacia los uvares. Y la pelvis es precisión. ¿Por qué? Pues yo esto lo saqué de mi sensación cuando practico Aikido, y es que todos los movimientos del Aikido, todos los pequeños cambios que hacemos para crear un movimiento, nacen de la pelvis. Y tienes que tener un control muy preciso, un conocimiento, un sentir, una conexión muy precisa con tu pelvis para que este movimiento nazca en todo tu cuerpo. O sea, fijaros, bueno, no sé, para mí la pelvis es la gran poderosa. Y aquí tenemos la señorita pelvis, ¿no? Esta es una imagen de un libro de anatomía, del Néter. Podéis ver, bueno, os la presento. No sé si podéis ver mi cursor. Bueno, creo que sí, porque estoy compartiendo pantalla. Muy bien, entonces, esta es una pelvis. Estaríamos mirándola desde delante. Esta es la sínfisis púbica. Aquí debajo tenemos el monte de Venus, las mujeres, ¿ok? Aquí encima estaría el ombligo para que os ubiquéis. Estas son las crestas ilíacas o las caderas a ambos lados. Y atrás, cerrando, tenemos el sacro. El círculo, la circunferencia que forma desde arriba es lo que se llama pelvis mayor. Y esta circunferencia que veis aquí abajo es lo que llamamos pelvis menor. Aquí es donde van a estar ubicados la vejiga, aquí delante, el útero y el recto. Y los ovarios, por aquí, ¿de acuerdo? Y como veis, pues es un hueso poderoso. Conectaría con la columna por arriba y aquí tendríamos las extremidades inferiores, las piernas. La pelvis es esta caja, esta copa, como decía, que al mismo tiempo está envuelta, está rodeada por un montón de musculatura, de ligamentos, de fascias, ¿no? Es esta caja fuerte que está bien protegida. Y bueno, entramos ya un poco más a la profundidad. La pelvis por abajo está formada, está cerrada, está recubierta por el suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, estos que veis aquí, que son los encargados de sostener las vísceras que he mencionado antes, vejiga, útero y recto, de mantenerlas en su lugar y no permitir que sigan descendiendo hacia abajo. Es el que controla también los esfínteres, los diferentes esfínteres. Y para que nos ubiquemos, aquí tendríamos la vejiga, este cortecito vendría a ser, o sea, lo han cortado, y aquí estaría el útero y esto sería el recto. Entonces, el útero, el útero que pulsa, que acoge, que contiene, que nutre, que drena. Este útero pulsa porque es en sus contracciones involuntarias. El útero está formado por tres capas, pero una de ellas es musculatura lisa. La musculatura lisa es una musculatura involuntaria. No tenemos control, no podemos pensar en voy a contraer el útero. No, simplemente sucede a través de nuestro sistema parasimpático, pero pulsa. Pulsa quiere decir que hay estas contracciones, estos movimientos, que son los que cuando hay el trabajo del parto facilitan la salida del bebé, pero también son los que cuando el óvulo está en su viaje, estos movimientos también hacen que el óvulo vaya llegando hacia su lugar de destino. Y cuando estamos menstruando, cuando estamos con la luna, estas contracciones también favorecen que la sangre vaya descendiendo, que las paredes del endometrio se vayan desprendiendo y todo este tejido vaya saliendo hacia afuera. El útero que contiene, el útero es una víscera hueca, por tanto está destinada a albergar algo. El útero que nutre. Este útero, cuando el óvulo es fecundado y se implanta en la pared del endometrio, esto es un poco fuerte, pero así es. Este embrión, bueno que todavía no es embrión al principio, pero que se implanta en el endometrio, va a ir poco a poco alimentándose de las paredes del útero. Las va a ir desgarrando, de cierto modo, para ir nutriéndose y ir creciendo. Entonces el útero ya en sí es la primera nutrición de este óvulo fecundado. Y el útero que drena, pues porque también es este vaciado que tenemos después de cada ciclo, esta renovación celular y renovación nuestra vital energética. El útero es esta cueva mágica, este lugar de alquimia, el poder del vacío, la energía de la luna. Todas estas palabras quiero que poco a poco vayan entrando en vosotras y en vosotros y vayan creando esta imagen de esta nuestra anatomía y de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de crear y de transformarse y de morir y de renacer en cada momento. El útero es este lugar donde recojo mi ser en mí, donde una vez estuve recogida durante nueve meses, estuve recogido durante nueve meses. Es este lugar donde en cada fase menstrual del ciclo yo puedo descender a esa profundidad mía, a esa oscuridad, a ese degradar de la materia que ya no me sirve. Y en contra de ahí, pues, quién sabe, los secretos, los misterios de mi propio cosmos. Muy bien, aquí os traía unas imágenes también de la pelvis. Seguimos en la pelvis, hemos cambiado la visualización de esta parte de la anatomía. Aquí sería la mitad derecha de una pelvis, la hemos cortado. Y entonces lo que vemos aquí es el hueso sacro, que es esta parte posterior entre vuestros dos glúteos. Es este hueso de aquí. Aquí tendríamos la parte delantera, la sínfisis púbica. Y podemos ver cómo toda esta pelvis menor, que mencionaba al principio, está recubierta por esta musculatura. Esta musculatura también está relacionada no solamente con lo de dentro, sino también está comunicando con el afuera, con la lumbar, con la cadera. Y aquí tendríamos el principio de la vejiga, el principio del útero y el principio del recto. Y aquí esta otra imagen es esto mismo, pero aquí sí que tenemos las vísceras, los órganos. Entonces, esto que veis aquí es el útero, perdón, es la vejiga. Esto que veis aquí es el útero. Aquí tenemos el ovario derecho, con la trompa de falopio, por aquí. Los ligamentos, que hablaremos de ellos más adelante, que son estos medios de sujección y suspensión para el útero y los ovarios. Y después aquí tendríamos el recto. Entonces, suspensión, sostén, sujección. Son tres palabras principales e importantes para hablar de cómo está el útero dentro de nuestra pelvis, cómo está el ovario dentro de nuestra pelvis. Todo en nuestro cuerpo tiene una continuidad. Todo en nuestro cuerpo tiene un sistema de capas, de envolturas, ¿de acuerdo? En parte sirven para proteger y en parte sirven para comunicar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una tensión en la punta de una sábana en la cama, por ejemplo, o, no sé si os ha pasado, cuando se sale una esquina de la sábana de la cama, ya toda la demás se empieza a descomponer, ¿no? Se empieza a arrugar, se empieza a salir. Bueno, pues el interior del cuerpo tiene esta especie de sábana que está conectada a los diferentes puntos y lo que pasa en un lado lo va a sentir el otro lado, ¿no? Como hemos dicho, el útero es una víscera hueca, la vejiga es una víscera hueca y el recto es una víscera hueca. Entonces, tenemos aquí tres componentes que no son sólidos, sino que son bolsas, son copas, que cuando no tienen contenido están más aplanadas, ¿ok? Entonces, para que esto no se arrugue, no se desparrame dentro de nosotros, el cuerpo ha dispuesto de una serie de lazos, de contrafuertes, como los vientos de la tienda de campaña, ¿no? Para mantener a estas vísceras, a estos órganos, en su lugar, en su posición y también mantenerlos en la posición de relación con el otro. ¿Dónde estoy yo en relación con el otro, con mis compañeros, no? Para ello tenemos, pues, el ligamento del ovario, que es este que es marco aquí, que también más adelante hablaremos de él, y por ejemplo, el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento del ovario lo que hace es unir, mantener el contacto con el útero, es un ligamento que une el ovario con el útero, en plan, ¡Ey, colega, estamos aquí al lado, ¿vale? No me pierdo de ti ni tú de mí. Y después, el ligamento suspensorio del ovario es un ligamento que mantiene el ovario sujeto a la pelvis, para que el ovario no salga por ahí de parranda, ¿no? Que no se desubique demasiado. Hay otros elementos de unión que son el mesovario, que es como un pliegue peritoneal, es un... dentro, todas nuestras vísceras abdominales y pélvicas tienen como esta sabanita, ¿no? Que las cubre y las tapa. Entonces, la parte que corresponde más próxima al ovario se llama mesoovario. Y bueno, estos dos de los que ya hemos hablado. Y aquí tenemos lo que sería un corte del útero. Hemos quitado la mitad anterior y estaríamos viendo la mitad posterior. Aquí vemos las diferentes capas. Esto sería el interior del útero, el cuello del cérvix. Y aquí vendría la trompa de falopio y el ovario. Y este es el ligamento que os acabo de mencionar, que es el ligamento del ovario, que está unido al útero. Muy bien. Hablábamos de la directora de orquesta, ¿no? De esta aba mágica que enviaba estos mensajeros al resto del cuerpo. Esta aba mágica es una gran trabajadora y gestiona todos nuestros procesos, todos nuestros cambios, nuestras evoluciones, toda nuestra química, ¿no? Entonces, hay una parte del hipotálamo. El hipotálamo es la parte interna, es esta parte de aquí. Este es nuestro cerebro. Hola, cerebro. Buenos días. Este es nuestro cerebro. Esta parte de aquí es el córtex. Es la parte más nueva, podemos decir, del cerebro. Es lo que hemos desarrollado en los últimos miles de años del ser humano. Es nuestra capacidad de raciocinio, nuestra identidad del yo, nuestro lenguaje, nuestra sensibilidad en la piel, el habla, las matemáticas, la memoria, todo esto está aquí, ¿vale? Después tenemos el cerebelo, ¿vale? Esto es como un pequeñito cerebro. ¿Qué se encarga de las funciones más básicas de supervivencia? La respiración, la señal, sensación de sed, tener sed para poder beber. Si no tengo esta sensación de sed, no bebo, entonces me deshidrato y muero. La especie muere. La sensación de seguridad, de si yo siento un peligro, se activan unos mecanismos para que yo pueda ponerme a salvo. Este sería el cerebro más ancestral, más animal, más de supervivencia. Y aquí dentro sería como otro cerebro, que vendría a ser más arcaico, el más reptiliano. Esta es una parte muy pequeñita, pero tiene diferentes componentes, también muy pequeñitos, pero parece que a más pequeñito, más poderoso el poder que hace. Una de estas partes es el hipotálamo, que es esto de aquí, ¿vale? Y el hipotálamo es una estructura nerviosa donde, pues mira, imaginaros que tenemos que el hipotálamo es como una fábrica, ¿vale? Donde se hacen diferentes pociones. Y entonces yo hago mi poción. Ok, tengo esta poción. Esta poción se llama hormona liberadora de las gonadotropinas. Esta de aquí, ¿vale? Y yo la he fabricado aquí. Esta, esta pócima, lo que hace, tiene la capacidad de hacer que otras hormonas se liberen en el cuerpo. Sin esta pócima, las otras hormonas no se van a liberar, como que necesitan la señal de esta, ¿no? Entonces, esta pócima, esta hormona liberadora de las gonadotropinas, se crea aquí. Y cuando está ya hecha y envasada en la botellita, se envía. Tu, 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 tu. Y se envía a la hipófisis. A la adenohipófisis, ¿de acuerdo? La hipófisis es la directora de orquesta y tiene dos partes. La neurohipófisis y la adenohipófisis. Bueno, pues la hormona liberadora de gonadotropinas se envía aquí, a la adenohipófisis. Y cuando llega a esta zona, esta es como otra parte de la fábrica, ¿vale? Ya más selectiva. Aquí es entregada. Tenga usted, señor, aquí tenemos la fórmula que nos ha encargado. Muy bien, entonces el señor recoge esta fórmula, abre la botellita, la abierte. Y de ahí lo que sale son dos hormonas. Nuestras dos hormonas más importantes en nuestro ciclo. La folículo estimulante, FSH, de manera abreviada. Y la luteinizante, LH, de manera abreviada. Estas dos hormonas serán las principales protagonistas de lo que suceda a lo largo de nuestro ciclo mensual-menstrual en el cuerpo de la mujer. En el cuerpo del hombre también tienen otros efectos, lo que pasa es que el hombre no crea vida todavía, no menstrua. Entonces vamos a dejar esto por un momento de lado. Estas dos hormonas, desde ahí, van a ser enviadas a los órganos diana, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los órganos diana? Ovario y úteros. Si estas dos hormonas no se fabrican, o se fabrican en demasía, o se fabrican en ritmos muy lentos, nuestro ciclo y otras cosas, pero sobre todo nuestro ciclo, que es el protagonista de hoy, se va a ver afectado, ¿de acuerdo? Entonces es importante, pero todo se origina desde aquí arriba, desde el cerebro, desde la mente. Entonces podéis comenzar a pensar quizás que en función de cómo estemos nosotros, nosotras, a nivel mental, si estamos cansadas, si estamos estresadas, si estamos nerviosas, si no estoy pasando por una buena etapa en mi vida porque es que me estoy mudando 80 veces, estoy mal en el trabajo, todo este ruido mental va a afectar a esta fábrica de pociones mágicas. Porque es como si fueran temblores en la fábrica, terremotos. Y entonces no se van a poder fabricar correctamente estas pócimas, ¿no? Entonces a más orden haya en nuestra vida, no a orden, sino a más tranquilidad, a más sosiego, a más capacidad tengamos de drenar toda esa energía mental, mejor funcionará nuestra fábrica de pociones mágicas. Y bueno, y esta es una imagen de unas nuevas técnicas que se hacen ahora para, de diagnóstico de imagen. Bueno, no tanto de diagnóstico de imagen, sino es como una fotografía de toda la electricidad y de toda la actividad nerviosa que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Que me encanta, es súper bonita. Muy bien, entramos pues un poquito más profundo y vamos a hablar de los ovarios, ¿no? Los ovarios son dos, son compañeros, izquierda y derecha. Son pequeñitos, miden, nada, 3 centímetros, o sea, es que son una cosita así, 3 centímetros, un centímetro y medio de ancho y tienen un centímetro de gorsor. Ellos son los que contienen desde el momento que nacemos, es como nuestra bolsita de bichuelas mágicas. Ya nacemos con ella, nacemos con dos bolsitas, ¿no? Y ellos son los encargados de comenzar todo el proceso de la ovulación. En el momento en que el óvulo ya está preparado para comenzar su viaje, atraviesa el ovario, esto es el ovario, emerge y entonces ahí comienza a viajar. Y esto daría comienzo a la fase de la ovulación, ¿ok? Cuando el óvulo ya está listo, ya está maduro y entonces abandona el ovario y comienza su viaje a través de las trompas. Y aquí tenemos el óvulo y el espermatozoide. Deciros que el óvulo es de las células, es la célula más grande con mayor tamaño de todas las células del cuerpo humano. Y el espermatozoide es la célula más pequeña del cuerpo humano. Entonces fijaros también, ¿no? Lo bello de lo más grande, lo más pequeño de esta unión de dos supuestos extremos, ¿no? Y en realidad el espermatozoide viene a darle esa carga de ADN, sí, pero también como esa carga de electricidad que hace que la chispa de la vida en ese mini mundo, en esa mini esfera grande, eclosione y ahí comience ese Big Bang interno, ¿no? Otra de las hormonas que participan en el ciclo son los estrógenos y los estrógenos se encargan de preparar nuestro útero para la ovulación, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, para la fecundación. Van a intervenir también en otros procesos del cuerpo como son el metabolismo de las grasas, el colesterol, disminuyen la tensión arterial, distribuyen la grasa corporal, protegen el hueso y junto a los andrógenos, que es otra hormona, estimulan la libra. Esto que tenemos aquí es una imagen a microscopio de lo que sería un folículo, un óvulo. El folículo es la cápsula que alberga al óvulo, ¿de acuerdo? Y, sí, y vamos a comenzar ya a hablar sobre, un momento, sí. Vamos a comenzar a hablar de qué es esto del óvulo y qué es esto del folículo y cómo es que nazco ya con los óvulos y los de mi abuela, no he entendido nada. A ver, cuando nacemos, sabéis que hay la parte de lo que llamamos embriología, es esta ciencia que estudia el desarrollo de cómo un óvulo y un espermatozoide resulta que se acaba convirtiendo en un embrión. Y como este embrión, a medida va creciendo, se acaba convirtiendo en un bebé. Y cuando damos salud y nacemos, nos acabamos convirtiendo en seres adultos, ¿no? Es como las diferentes evoluciones. Bueno, en este cuerpecito que se va formando, como todo es microscópico, la madre y el padre nos transmiten sus partes de genes, ¿no? Y el cuerpo, con esa información, va construyendo todo lo demás. Fijaros que de dos células, de un espermatozoide y un óvulo, que se juntan, y del amor y la energía que hay ahí, eso hace que aparezca un cuerpo, que se forme un cuerpo, con piel, con huesos, con ojos, con bracitos, con párpados, de solo dos células, el cuerpo, la vida, tiene la capacidad de formar todo eso, ¿no? Ya eso a mí me parece fantástico. Entonces, nacemos, las niñas nacen ya con su aparato reproductor femenino y dentro de esos ovarios ya están los óvulos. Hay un número determinado de óvulos. Pero esos óvulos, pues están ahí, son inmaduros, ¿no? A estos óvulos los llamamos folículo primordial. Cada óvulo tiene esta cobertura, que es el folículo. Es decir, estos huevos son tan valiosos y contienen chispas de vida que lo que hace el cuerpo, nuestro organismo, es ponerles una cobertura, una capa, una manta, un abrigo, ¿no? A esa capa, a ese abrigo, se le llama folículo primordial. Este folículo que tiene dentro el óvulo va a ir atravesando diferentes fases de crecimiento y de maduración. No es lo mismo, una niña no necesita tener unos óvulos maduros porque su cuerpo se está todavía formando, ¿no? Pero cuando esa niña llega a la adolescencia, su cuerpo ha madurado suficiente como para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, ahí, este folículo primordial pasaría a folículo primario, ¿ok? Retomaremos esta diapos después. Esto es como una intro. Entonces, aquí, con lo poquito ya que hemos hablado, lo mucho, no sé si me estoy enrollando mucho, ya empezamos a darnos cuenta de que somos cíclicas, de que somos seres naturales, ¿no? Que somos, o sea, hay esta conciencia de naturaleza, de creación, de vida, de magia, de que todo en el cuerpo tiene sus ritmos, sus tempos, sus procesos, ¿no? Sus comunicaciones. Que no somos robots que suena el despertador, se levanta, no me siento, voy a trabajar, regreso, pongo, salgo. Pero, no, hay mucho más aquí. Y entonces, como he mencionado antes, pues sí, nuestros óvulos nacen con nosotras, estaban ya dentro de nuestra madre y de nuestra abuela. Nosotras, nosotros, estábamos dentro de nuestra abuela materna. Esto es muy loco, ¿no? Esto es muy loco porque entonces yo me pongo a pensar que todo lo que vivió mi abuela materna está en mí. Esa información energética, esas vivencias, están en una parte minúscula, microscópica, de lo que a día de hoy es mi organismo. Todo lo que vivió mi madre antes de fecundarme también está en mí. Y, por supuesto, todo lo que vivió mi madre durante el proceso de embarazo también está en mí. Y si yo algún día tengo hijas, tengo hijos, esa información también yo la voy a traspasar a mi progenie, ¿no? Y eso es muy mágico, es muy bello, pero al mismo tiempo depende de lo que haya vivido tu abuela también o tu madre. Bueno, pues también cargamos con cosas que no son nuestras, ¿no? Y en cierto modo, como con una responsabilidad, ¿no? Para con nosotras mismas de entender nuestra historia y en cierto modo como con una responsabilidad sobre nuestro linaje materno, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para aligerar esa carga? Y aquí está la transmisión de la historia de nuestro árbol, de la energía femenina y masculina a través del lazo de mujeres que nos precedieron en nuestro linaje. Por eso siempre, para mí es muy importante cuando venís a consulta el preguntar por qué relación tienes con tu mamá, qué relación tienes con tu abuela, qué sabes de ellas, qué les pasó, tu tatarabuela, tu bisabuela. Es que conocer esa historia, esa ancestralidad que pertenece a ti, te hace comprender mejor cosas. o no comprenderlas, pero sencillamente tener esa información te conecta a nivel interno, a nivel de subconsciente con cosas que están ahí y aunque no podamos demostrar físicamente o científicamente qué es lo que sucede, pero conocer esa historia te nutre de una manera muy profunda y hace que tú puedas seguir avanzando. Al mismo tiempo, los símbolos, las ideas y las concepciones, por ejemplo, del sangrado, del menstruar, del ser mujer, ser madre, ser hija, ser naturaleza, nos atraviesan y nos acompañan. No va a ser lo mismo cómo vivo yo mi menstruación si resulta que yo no tuve madre, me cuidó mi abuela y mi abuela cuando a mí me bajó la primera menstruación resulta que manché las sábanas y entonces la mujer vino y me castigó por haber manchado las sábanas, yo voy a vivir mi menstruación con una energía de una manera, con una connotación y voy a tener una relación con la sangre y con haberme convertido en mujer que va a ser diferente a la relación que puede tener una niña que cuando le viene su primera menstruación pues están en el baño, avisa a su mamá, su mamá sonría y tal, no sé qué, le da un abrazo, le pasa la compresa y se hace de ese momento algo natural, algo orgánico, algo bonito. Estas dos mujeres van a tener inconscientemente van a tener diferente relación con lo que supone ser mujer, sangrar, madurar, incluso la sexualidad y aquí es donde empiezan ya las cosas, aquí es donde podemos empezar a mirar atrás y acordarnos de esa primera menstruación y cómo la vivimos. Bueno, y entramos ya directamente al ciclo femenino y sus fases. Bueno, en la naturaleza venimos diciendo que todo tiene un compás cíclico, el amanecer, el atardecer, las estaciones, las mareas que suben y bajan, un ritmo que emece la naturaleza, nuestra naturaleza interna, somos seres naturales, no nos olvidemos. La palabra menstruación proviene del latín de la palabra menstruus y está compuesta por mensis que significa mes, ciclo lunar, lunación, estris que indica propio de, en este caso pues propio del mes, de cada mes. Us es un sufijo que va a indicar una relación pasiva o activa. Esto también me gustó porque podemos tener una relación pasiva o activa con nuestra menstruación. Ya hablaremos más adelante sobre qué relación tenemos con nuestra menstruación. Ición que simplemente es un sufijo que indica acción y efecto. Mensis a su vez proviene del griego mene, luna. Entonces pues fijaros, es que ya en la palabra ya tenemos toda esta información. Este ciclo lunar que viene cada mes que tiene una acción y un efecto y que podemos tener una relación activa o pasiva con él. Y por eso es importante sentirla desde ahí, sentir esta menstruación desde el que somos seres cíclicos, que estamos en sintonía con la madre naturaleza, que vamos a tener estaciones, fases y que esta energía va a ir cambiando y va a ir mostrándonos diferentes partes que nos habitan. Y que esto es lo natural. Lo natural es cambiar. Lo natural es tener unos días en los que estás a tope de energía y aprovechar esa energía y lo natural también es que habrá otros días en los que no te apetezca a ver a nadie y estés más letárgica, más tranquila y bajes más a tus profundidades. Y lo natural es habitar cada una de esas energías, cada uno de esos yo, yoes que nos habitan. Bueno, entonces, comienza el viaje del óvulo. La fase del ciclo menstrual, como hemos dicho, sigue en esta línea que en realidad no es una línea, es más bien un sube y baja, es más bien como si fuera el curso de un río, ¿vale? No es algo recto. Y el óvulo comienza su viaje, sale del ovario, hemos dicho que cuando está maduro, cuando está preparado, ahí es cuando sale del ovario y se adentra en el túnel que es la trompa de falopio, que va a ser este conducto a través del cual este óvulo va a seguir madurando y va a comenzar a enviar unas señales tanto al útero como a la hipófisis, en plan, hey, que yo estoy ya casi preparado, entonces, tú ves preparando aquí el nido porque quizás somos fecundados y entonces tenemos que tener todo listo para comenzar a crear la vida, ¿no? Y va a llegar hasta el mar de nuestro útero donde puede ser fecundado o no. Pero este óvulo como he dicho va a pasar por diferentes fases. Estas fases, parte de estas fases son las que conforman nuestro ciclo menstrual y las que van a ir marcando nuestra transformación de energía. Esta transformación de energía viene regida justamente por esta producción de hormonas, por este crecimiento de tejidos, porque estas hormonas van a tener otros efectos en el resto de nuestro organismo y esta química es la que después se expresa en cómo me siento, hoy estoy más irascible, me siento hinchada, tengo hambre, no tengo hambre, quiero salir, no quiero salir, me siento ardiente, no me siento ardiente, no. Todas estas cosas vienen porque hay unos cambios químicos en nosotras, ¿no? Y estos cambios químicos vienen porque nuestro cuerpo cada mes hace su viaje de tengo la capacidad de crear vida, vamos a ello, tú, 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 no hemos creado vida, no pasa nada, volvemos, tú, 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 y es esta curva constante. Entonces, el ciclo menstrual dura de media 28 días, ¿de acuerdo? Esto es lo que el proceso fisiológico natural del cuerpo marca. El cuerpo en 28 días ha hecho el viaje completo desde madurar un óvulo y que este óvulo esté listo para ser fecundado y si no es fecundado lo que supone deshacer este proceso porque esto también es muy mágico y en cierto modo lo he aprendido preparando este taller es que cuando este óvulo se preparan una serie de óvulos seis, entre unos seis y siete óvulos que se preparan para poder salir del ovario pero uno es el elegido solo uno hace el viaje pero los otros están ahí porque se han preparado en plan los suplentes se quedan ahí en el banquillo este óvulo sale con su folículo que pasa de primario a vesicular este folículo en este proceso va a nutrir al óvulo este óvulo como se está alimentando va a crecer de tamaño y creo que era como que se multiplicaba por dos o por tres su tamaño y va a llegar un momento que las células que conforman esta capa van a empezar a producir un líquido y este líquido tiene una hormona entonces esto ya es como súper grande y aquí estamos viajando y esto sigue madurando y llega un momento en que esto se rompe este folículo se rompe y entonces el óvulo que está bien alimentadito sale y sigue su viaje por la trompa es en la trompa que ya el óvulo está súper maduro si no viene nadie a fecundar ¿qué pasa con esto? bueno pues es que esto se convierte en lo que llamamos cuerpo lúteo lúteo porque es amarillo que viene del latín y esto el cuerpo revierte el proceso esto se deshace pasa a nutrir toda esta zona y ¿os acordáis de estos que estaban aquí en el banquillo? involucionan esto es lo que se llama atresia ahora recupero la diapositiva de antes entonces el cuerpo tiene la capacidad de rebobinar hacia atrás esos óvulos que habían madurado y que estaban como a punto de estamos listos estamos listos que al final no pasa nada rebobinan y vuelven al proceso inicial esta es la parte del ciclo del óvulo mientras tanto mientras tanto en otro escenario tenemos el ciclo del útero el útero como hemos dicho al principio es esta copa mágica es este contenedor y creador de vida este nido nuestro primer nido nuestro primer hogar entonces paralelamente a que el óvulo va haciendo su maduración el útero su trabajo es preparar el nido igual que los pájaros antes de de la puesta ponen su nido y recogen ramitas y plumitas y van haciendo que este lugar donde van a poner sus huevos sea un lugar confortable cálido que te proteja que tengas ahí cuatro semillitas para mientras la mamá está ahí poniendo los huevos que ya pueda alimentarse pues con nuestro útero pasa lo mismo las paredes del útero lo que llamamos endometrio que ya de por sí tienen si no recuerdo mal tres centímetros de ancho durante nuestra nuestra fase de ciclo van a ir creando construyendo más grosor ok se van a crear más arterias va a llegar más sangre y esta capa interna del útero va a crecer de tres milímetros a seis milímetros este será el grosor de nuestro nido esto será si hay una fecundación será el alimento de este óvulo fecundado que se irá a implantar aquí si no hay fecundación todo este tejido que el cuerpo ha creado toda esta nueva irrigación que el cuerpo ha creado en esta zona en el útero comienza a desprenderse comienza a degradarse es la necrosis es la muerte de ese tejido y esos tres milímetros de tejido es lo que después se convierte en sangre la sangre menstrual es lo que después sale la sangre menstrual en una menstruación fisiológica orgánica natural equilibrada todo correcto expulsamos de sangre menstrual 40 mililitros más 35 mililitros que tenía por aquí apuntado de líquido seroso ok o sea es esto no es nada entonces también aquí podemos empezar a pensar en todas estas reglas abundantes que me paso siete días sangrando porque mi cuerpo quiere crear un nido con tanta cantidad de protección cuando son de tres a seis milímetros lo que crea mi útero porque en reglas de siete días de repente a lo mejor tengo dos centímetros de construcción de nido entonces aquí ya empezamos a ver que hay una parte que puede ser tuya o que puede ser de tu historia del linaje materno en el que esta memoria nos está transmitiendo un mensaje esta diapositiva nos indica pues efectivamente como de cíclica somos como todo en la naturaleza hay el invierno la primavera el verano y las consecuentes energías con cada una de estas estaciones que están en relación con las diferentes fases de la luna y con nuestras diferentes fases del ciclo menstrual antes de ir por aquí quiero recuperar la diapode antes esta esto es lo que os explicaba como el óvulo este puntito rodeado del folículo primordial avanza en su maduración el folículo se hace más grande más grande aquí ya se empieza a crear este líquido que es donde se produce la hormona y este óvulo son varios pero uno de ellos pasa al preovulatorio a través de la ovulación si no hay fecundación se convierte en cuerpo lúteo y los demás los que igualmente se fueron preparando pero no fueron seleccionados pasan a un proceso que se llama atresia que simplemente involucionan regresan al preantral al primordial no el primordial son cómo están los óvulos cuando la niña todavía no ha tenido su menstruación y estos óvulos en la niña ellos producen una hormona que es la antigonadal que lo que hacen es que mantienen estos óvulos en stand-by porque todavía no es momento de que comiencen a crecer a evolucionar cuando el cuerpo desde que nacemos hasta que antes de la primera menstruación tiene un crecimiento lineal todo se está construyendo todavía todo se está formando en el momento en que llegamos a la adolescencia cuando hay este pico tan grande de hormonas este pico tan grande de hormonas lo que hace es ok el cuerpo ya está listo ahora ya pasamos a que podemos madurar y entonces de ser lineales pasamos a ser cíclicos y a tener estas subidas y bajadas estas cascadas hormonales este cambio de la línea al comenzar a ser cíclicos es algo muy importante y entonces aquí estos óvulos de la niña que antes estaban en stand-by ahora sí paran este efecto de esta hormona y permiten que comiencen a madurar y aquí es cuando sucede la menarquía que es la primera tarda muy bien entonces la duración natural de un ciclo mensual menstrual perdón es igual aproximadamente a la de un ciclo lunar es decir unos 28 días en este transcurso de estos 28 días nuestro organismo todo nuestro cuerpo nuestro útero nuestros ovarios realizan su viaje y su transformación porque todo viaje tiene una transformación y todo viaje también nos prepara para lo siguiente por venir y en este caso pues hay una preparación para gestar la vida lo cual si lo miramos solamente desde el punto biológico es para lo que estamos hechos ok para gestar una vida que lo hagamos o no eso es otra cosa pero nuestro organismo nuestro cuerpo nuestro sistema está construido con la capacidad de gestar una vida y esa es su función biológica cuando no sucede una fecundación nuestro organismo como he dicho deshace el nido que creo y comienza otra vez un ciclo a lo largo de la vida fértil de la mujer tenemos 400 óvulos disponibles para ser fecundados es decir podemos tener 400 reglas si todo va bien obviamente si una mujer se queda embarazada pues hay un stop pero hay como esas 400 oportunidades esperando para crear vida muchas muy bien bueno bueno ahora vamos a entrar en la parte de los arquetipos del ciclo menstrual de las diferentes energías de cómo yo me siento cada día del mes o no entiendo por qué hoy estoy así qué carajo me pasa o por qué hoy estoy asá no entiendo nada bueno y esto lo vamos a llamar arquetipos los arquetipos es un término que apuñó Jung no sé si lo conocéis uno de los padres del psicoanálisis bueno después fue alumno de Freud y Jung creó esta palabra que los arquetipos vienen a ser imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto ¿vale? es una imagen que está en nuestra mente y que nos trae nos conecta con algo ¿no? pues vamos a viajar por cada uno de los diferentes arquetipos que habitan en las fases de nuestro ciclo decir antes de entrar aquí que cada ciclo es único cada mujer vive su ciclo desde su lugar desde su experiencia en el sentido de que no es matemático no no por ser mujer la fase pre-evolatoria te vas a sentir así asá no aquí el punto también es uno comprender que hay diferentes maneras diferentes modos en los cuales yo me voy a sentir comprender que a más me escuche y me conecte conmigo misma más me voy a saber reconocer en cada una de estas partes y saber también que como cada mujer y cada ser humano es único va a vivir de manera única cada una de estas fases ¿no? y lo que yo aquí vengo a traer es como bueno una idea un arquetipo repito de un ejemplo de energía un cómo puede ser puede que tú no te sientas así o no del todo así ¿no? pero para comenzar a poner un poco de imágenes en esta parte ¿no? entonces a la fase pre-evolatoria es decir antes de que el óvulo salga a su viaje se le llama la fase de la virgen de la energía de la virgen y si estuviéramos alineadas correspondería a la luna creciente ¿ok? en esta fase podemos sentir que tenemos mayor productividad que hacemos muchas cosas que estamos súper a tope y que tenemos mil ideas ¿no? hay mucha energía disponible mucha nutrición mucho fuego interno sentimos esa exuberancia hay un un sentimiento de determinación de autoconfianza quizás estamos más sociables pues como si fuera primavera ¿no? vendría un poco a representar la energía de la primavera el florecer el querer estar fuera el sentir que ya hay más horas de luz con todo lo que supone ¿no? y podría ser un poco representado por Artemisa Artemisa era la mujer del arco brillante era una diosa diosa de las vírgenes y dice soy una mujer que solo se ocupa de sí misma soy independiente segura y consciente de mi persona celebro la vida a través de mis acciones y estoy completa no soy fértil y en consecuencia no creo vida soy yo misma y mis energías son mías no soy célibe disfruto de la sexualidad de mi cuerpo y estoy completa sin tener necesidad de casarme ni tener hijos ok esto es una energía ¿no? ¿qué nos viene a decir? pues eso esa energía de autosuficiencia de yo me siento bien conmigo misma estoy completa disfruto celebro no necesito nada ¿no? tengo como este poder que me habita en estos momentos ¿no? y en esta fase preovulatoria pues es como antes está en ese momento ¿no? en el que el folículo comienza a madurar y va a producir la hormona llamada estrógeno que va a comenzar a estimular la pared del útero para que empiece a crear este nidito y al mismo tiempo también las mamas por eso también podemos sentir los pechos pues más hinchados o más sensibles o más dolorosos porque también están comenzando a prepararse por si acaso hay una fecundación ¿no? más o menos esto es entre el día 14 y el día 16 es el ciclo y es cuando el folículo ya se abre se va a empezar a abrir y comienza la liberación del óvulo que dará paso a la siguiente fase la siguiente fase sería la ovulación vendría a representarse por la luna llena y tendría la energía de la madre ¿ok? podemos representarla un poco por Deméter Deméter es la diosa de los cereales de las cosechas y bueno aquí he traído como una pequeña historia recorrió muchos países buscando su hija proserpina y un día bajo la apariencia de una mujer vulgar paró a descansar sobre una piedra recibió entonces el ofrecimiento y descanso perdón recibió el ofrecimiento de descanso y hospedaje por parte de un mortal y la diosa quedó tan agradecida por tan sincera hospitalidad que como gratitud tomó a cargo la educación de este mortal hasta el punto de devolverle la salud y hacerlo inmortal ¿qué nos dice esto? nos dice la entrega el cuidado la nutrición la energía de una madre la vida la plenitud expansión sentirnos protectoras sentir a lo mejor más este amor materno la armonía este punto de sustentar a los demás o sustentarme también a mí misma de ser creadora tener esta cierta energía magnética en nosotras y correspondería un poco a la energía del verano parece que lo que pasa en verano tiene como una magia especial como estamos en la ovulación el óvulo ya está listo ya está dentro de la trompa de falopio está comenzando ahí su viaje y sabemos que en este viaje puede darse la fecundación pero si no se da la fecundación el folículo se va a transformar en cuerpo lúteo en este cuerpo amarillo que va a comenzar a producir progesterona y estrógeno la progesterona prepara la pared del útero para la fertilización que si no hay fertilización el cuerpo lúteo va a comenzar a degenerarse de forma gradual y esta degeneración va a producir que los niveles de ambas hormonas bajen en picado esto pasa en horas 30 a 40 minutos perdonen ahora en minutos y al bajar en picado esa producción de hormonas todo el resto del sistema también hace su correspondiente cambio entonces entraríamos ya en la fase premenstrual que es como yo estoy hoy correspondería a la luna menguante y el arquetipo sería la hechicera entonces podemos hacer un poco el símil con Afrodita esta diosa de la belleza la sensualidad del amor erótico casada con Hefesto tuvo otros amantes y ocupaba un lugar en el panteón entre los 12 dioses olímpicos Afrodita nació adulta ya núbil e infinitamente deseable surgió de la espuma del mar cuando Cronos porta los genitales de su padre curar y en muchos mitos en muchos de los mitos menores tardíos en los que participaba se la presentaba como vanidosa caprichosa malhumorada y susceptible la fase premenstrual puede traernos energías de empezar a contactar ya con nuestra sabiduría interna sentirnos más intuitivas sentir que la sexualidad está más activa más nos sentimos más creativas comenzamos ya a entrar en contacto con nuestro mundo interior con esta fuerza magnética con este ya principio de recogimiento que nos trae el otoño que ya parece que todo se va replegando hacia adentro en la fase premenstrual el óvulo que no ha sido fecundado y se ha transformado ya en cuerpo lúteo va a comenzar a desintegrarse y este tejido que recubre nuestro útero nuestro nido también va a comenzar a desintegrarse de manera que va a comenzar en los siguientes días el sangrado de la menstruación dando lugar a la fase de la menstruación que se asocia con la luna nueva y que el arquetipo es la bruja y he traído aquí a Écate que fue esta diosa fue asociada de diversas maneras con encrucijadas caminos de entrada luz magia brujería brujería conocimiento de hierbas y plantas venenosas fantasmas necromancia y hechicería la diosa protectora y que otorgaba prosperidad y bendiciones diarias a la familia presidía actos de magia y encantamientos ejercía su poder sobre el mar y la tierra en el tártaro y en los cielos pueblos reyes magistrados y guerreros invocaban su nombre solicitaban su protección y para tenerla le ofrecían corderos perros y miel fijaros ya el poder de esta de esta Écate y de este arquetipo de la bruja el conocimiento de plantas el estar conectada con la tierra y con el mar con el infierno con el abajo y con el arriba durante esta fase ya en la menstruación totalmente energía de invierno de reflexión de recogida de meditación de recapitulación también de más estar en esta escucha interna profunda querer más silencio sentir este vacío y este vaciado también esta renovación interna de nuestras células y de nuestras energías de verterlo todo a la tierra de nutrir esa tierra y nutrir en parte el siguiente ciclo que queremos en nuestro siguiente ciclo para mí la menstruación los días de menstruación suponen días de bajar la intensidad estar más en casa o si es verano estar fuera pero estar más conmigo misma no estar tan sociable estar más en escucha sí tienen otro ritmo más calmado y este ritmo más calmado me permite tener acceso a otras partes de mí sueño más los sueños quizás son más profundos o más complejos pero sobre todo para mí es eso es esta energía de recogernos hacia adentro y drenar y vaciar y deshacernos de lo viejo y al mismo tiempo esto nos trae un ahorro de energía para que veremos florecer de nuevo el inicio del siguiente ciclo durante la fase de menstruación que son los siguientes tres días la menstruación de manera fisiológica natural normal orgánica dura entre tres y cuatro días de sangrado para mí todo lo que supere eso nos está indicando de que algo no está bien el cuerpo no puede estar sangrando más tiempo porque ya va a empezar a provocar sus efectos entonces durante los siguientes tres días la capa formada en el útero es expulsada por la vagina hacia el exterior en forma de sangre y pequeños coágulos decir también que la sangre menstrual o sea las paredes del endometrio fabrican al mismo tiempo un anticoagulante entonces la sangre menstrual en teoría no debería tener compuesto o sea no debería ir acompañada de ningún coágulo o de coágulos pequeñitos de sangre si expulsamos muchos coágulos nos está indicando de que el fibrinógeno que es la la parte del cuerpo es una materia que produce el cuerpo para evitar la coagulación no está segregando suficiente o hay un desbalance entre la sangre que se expulsa y la cantidad de anticoagulante que se expulsa y por eso se forman los coágulos entonces ahí ya nos indica un primer desbalance y como dije hace un rato en la menstruación expulsamos 40 mililitros de sangre y 35 mililitros de líquido seroso o sea esto en una menstruación no más wow bueno entramos a la parte de mi energía solar y mi energía lunar que es esto porque mucho hincapié en la luna en los ciclos sí está muy bien esa es una de nuestras partes la energía lunar el poder tener estas subidas y bajadas de marea pero al mismo tiempo también tenemos una energía solar y el sol siempre está ahí siempre está brillando es más nuestro cuerpo necesita la energía del sol para producir todos esos efectos es como nuestro ATP que es la molécula que le da de alimento a nuestras células para que todo funcione para mí simboliza un poco esa energía del sol esa chispa que siempre está ahí disponible entonces mi yo solar bueno el sol siempre está brillando hoy hace un día maravilloso aquí en Barcelona ahora frío pero el sol brilla siempre está emitiendo ese calor aunque sea invierno si te pones al sol sientes su calor y siempre lo vemos ascender en nuestros cielos comenzando el día se amanecer y descender en el horizonte marcándonos la entrada de la noche la energía solar representa la acción el movimiento es lo que me impulsa es la materialización la producción de cosas el hacerlo palpable hacerlo materia el ir hacia afuera también el relacionarme mostrarme la apertura la extraversión sociabilización es este flujo constante esta vitalidad el sol siempre calienta sea la estación que sea la energía solar se asocia a nuestra energía masculina todos los seres humanos tenemos energía masculina y energía femenina son estas dos polaridades ok y para mí lo interesante lo bonito y lo poderoso es conocer nuestras dos energías mi yo solar y mi yo lunar y permitirme que ambos estén en sintonía y que ambos jueguen en estos equilibrios desequilibrados no estar siempre solar con mi energía masculina y a tope y olvidarme de que tengo esta parte dentro de mí ni viceversa esta sociedad pues es una sociedad solar nos pide siempre estar en acción nos pide siempre producir nos pide siempre estar trabajando estar atentas al teléfono ir a la reunión no nos permite tanto es más difícil pausar bajar el ritmo no parece que siempre tengamos que estar hacia afuera mi energía solar por tanto mi energía solar me permite materializar acciones proyectos empresas realidades palpables es lo que es esa chispa que hace que todo esto pueda ser una realidad mi energía solar me va a permitir funcionar en mis capacidades intelectuales físicas mentales es cuando sientes que realmente tienes la mente despejada y entonces si te ocurre una idea conectas con tal es esta actividad sin sobrecarga ojo mi energía solar es la que representa mi corazón que siempre está pulsando sin parar durante toda mi vida desde que nazco desde que desde que la vida es vida en mí mi corazón aunque sea mi corazón primario antes de que se forme realmente como lo tengo ahora pulsa todos los días 24-7 hasta el día en que yo me vaya eso es mi energía solar siempre va a estar ahí pero al mismo tiempo también está mi luna aquí que va pasando por sus diferentes fases mi energía solar representaría mi conciencia el ego ok y también tengo mi yo lunar la duración como hemos dicho promedio del ciclo sidónico lunar el ciclo sidónico es el ciclo de la órbita de la luna es de 29 días 12 horas y 44 minutos o sea estamos conectados si somos 80% agua y la luna con su influencia es capaz de estar aquí y traernos su vibración tiene sentido que nuestro ciclo menstrual también tenga esa misma duración de 28 a 29 días aproximadamente la energía lunar representa la pausa la quietud la escucha interna el ir hacia adentro la introspección lo que decíamos recogernos y en este recogimiento gestar ideas empezar a pensar conectar con diferentes partes representa la muerte también la muerte como algo natural como algo que termina para dar lugar de nuevo a una nueva vida a el renacer la renovación la luna alumbra los ciclos de todo lo que vivo que habita la tierra de todo lo vivo que habita la tierra siempre está ahí con esa luz en la noche alumbrando gracias a la luna las plantas crecen también la energía lunar se asocia a nuestra energía femenina y las antiguas sociedades estaban muy conectadas a la energía lunar se dejaban regir por estas energías estaban más en sintonía ahora pues lo que digo pues esta sociedad más de consumo más capitalista más tecnológica más de vivir en las ciudades también nos ha alejado un poco de esa conexión mi energía lunar es la que me permite gestar ideas proyectos vida primero antes de materializarla yo tengo que tener esa idea esa idea tiene que brotar en mi interior y después a través de mi energía solar como hemos dicho antes la llevo fuera y la materializo mi energía lunar me permite conectar con mi subconsciente estos sueños que tenemos este mundo interno toda esta información desde mi energía lunar puedo conectar más fácilmente puedo abrir un poco ese velo y mirar que hay detrás me permite conectar con mis instintos naturales con mi sabiduría interior mis sueños mi energía lunar es la que representa mi útero es el hogar donde todo comienza mi energía lunar representa el inconsciente las emociones el instinto mis hábitos mis estados de ánimo entonces bueno tenemos aquí sol luna acción pausa fuera adentro día noche y como este balance como este balance que está en nosotros y en nosotras también tiene relación con todas estas palabras ¿qué relación tienes con estas palabras? feminidad maternidad sexualidad placer creatividad sangre vida todas estas palabras van a ser un poco la clave para comenzar a comprender las posibles irregularidades en tu ciclo las posibles disfunciones en tu aparato sexual femenino ovarios poliquísticos endometriosis miomas uterinos etc todas estas palabras van cargadas de significancia van cargadas de historia y no solamente de tu historia sino también como hemos dicho de la historia de tu linaje materno vamos a hacer otra parte de la anatomía para comprender un poco mejor cómo están ubicadas este útero este nido estos ovarios estas trompas como hemos dicho como he dicho al inicio están libres en la pelvis ¿vale? son vísceras que son muy móviles y que necesitan sostenerse hasta pelvis y que por tanto van a estar en influencia de todo lo que las rodea para ello necesitan unos elementos de sostén hablamos de estos ligamentos que van a relacionarlas con la parte ósea con la pelvis y que también van a relacionarlos entre ellos entonces tenemos el ligamento suspensorio del ovario o el ligamento lumbo ovárico que fijaros se extiende desde la fascia al músculo psoas el músculo psoas es este músculo interno que tenemos que está en relación con las lumbares que conecta mi ingle con mi pelvis con mi pierna y que por tanto aquí empiezo yo a entender ¿no? podemos empezar a entender por qué cuando yo estoy premenstrual o tengo la regla me duele la lumbar bueno pues es que hay un ligamento que conecta la lumbar con tu ovario y si hemos dicho que en este ciclo todo es un subir y un bajar un expansión contracción mi cuerpo se hincha por tanto estas tensiones se van a expresar en diferentes partes tenemos después también el ligamento propio del ovario que decíamos que conecta el ovario con el útero para que estén ahí conectados o sea están conectados en cuanto a este cable que los une ¿no? pero entre ellos no hay conexión directa es en plan hey yo estoy aquí vale yo soy tu cometa yo estoy por aquí ¿de acuerdo? y después también tenemos otros ligamentos el ligamento ancho que es como como la capa del útero que lo cubre todo el ligamento redondo el ligamento tubo ovárico y el ligamento útero ovárico fijaros la cantidad aquí lo tenéis esto es el útero vale es una imagen no real es una reproducción vale pero todas estas cuerdecitas son los ligamentos de los que hemos hablado las más rosaditas estas de aquí son arterias pero todas estas cuerdecitas son las que conectan al útero y a los ovarios con la pelvis esta cavidad o sea esta copa de vida de la que hablábamos ¿sí? el útero son 6 centímetros y medio es así tu útero ¿ok? tiene 4 centímetros de ancho el cuello el cuello y el útero son 2,5 centímetros y su grosor es de 2 centímetros de 2 a 3 centímetros o sea fijaros en realidad es pequeñito es pequeñito y después todo lo que eso puede crecer para albergar la vida aquí esto lo hemos dicho el ligamento ancho los ligamentos redondos los úterosacros y úteroováricos estos son los úterosacros el úteroovárico sería este y todas esas estructuras mantienen al útero fijado en la posición que le corresponde algo que me pareció muy bonito de descubrir en este proceso de armar el taller y de ir cada vez indagando un poco más en la anatomía fue descubrir esto de aquí el árbol de la vida esta es una imagen esquemática de un útero que indica las diferentes partes un útero las trompas y los ovarios y descubrí leyendo la anatomía de Rubier tomo 2 que en la entrada del cérvix en la entrada del útero sabéis que está la parte externa los labios mayores y menores está la vagina después está el cérvix que ahí es donde se coloca la copa menstrual o el tampón no utilices tampón utiliza copa menstrual y después ya está el cuello del útero y el útero en sí pues en el cuello del útero dentro existen como unos repliegues que unos van hacia la izquierda y otros van hacia la derecha como así en contradirección a esta parte se le llama árbol de la vida o sea me pareció súper bonito este descubrimiento y al mismo tiempo todo lo que trae o sea realmente ahí nace la vida ahí se crea vida una vida que después saldrá como un bebé pero también el crear lo que decíamos a través de cada menstruación de cada ciclo completo menstrual crear una idea crear un proyecto no sé me pareció súper bonito entonces bueno aquí sería el fondo del útero aquí tenemos los ligamentos redondos que van a unir se van a ir a unir a la parte anterior de la pelvis y van a estar en relación con los labios mayores aquí tendríamos el ovario con las fimbrias ah no he hablado de las fimbrias las fimbrias son la parte de la trompa de falopio trompa de falopio y ovario no están juntos tampoco la trompa de falopio tiene como estos estos pelitos que de hecho se mueven y cuando el ovario expulsa el óvulo estas fimbrias empiezan a hacer así hasta que captan al óvulo y lo siguen empujando por dentro de la de la trompa y después la trompa se llena de sangre y va a ir haciendo como estas contracciones para ir ayudando al óvulo en su viaje aquí vemos también el ligamento útero-ovárico el que os hablaba la cometa que une el ovario con el útero y bueno principalmente era esto y esta es la otra imagen para que tengamos una visión más 3D de qué espacio ocupa mi útero dentro de mi pelvis esta es una imagen que estamos viendo como desde arriba esto es anterior esta es la síntesis del pubis este es el sacro esta es la vejiga y este es el útero con las trompas y los ovarios los ovarios veis que están a los laterales de mi cadera como a la mitad y mi útero está aquí delante detrás de mi vejiga pero guarda relación con las lumbares y con el sacro por tanto es normal y natural que yo sienta esta zona posterior de la espalda más rígida o más cargada los días previos a menstruar igual que también es normal que mi abdomen aparezca más inflamado más hinchado también los días previos antes de la menstruación porque todo esto dentro el útero todo se inflama bueno se inflama no se vuelve más gordito más pachancito muy bien entonces ha llegado el momento de hablar de tu ciclo tú y tu amistad con tu periodo quería primero compartir una experiencia personal mi experiencia personal la relación que yo tenía antes con con mi periodo pues no era buena para mí que me bajara la regla cada mes suponía suponía un peso suponía un estar mal un sentirme mal como comenté en el vídeo de instagram en aquel momento yo tenía otra pareja tener la menstruación también era un problema para con la pareja el tema también de de que me doliera porque obviamente yo no me sentía bien teniendo la menstruación entonces mi cuerpo lo expresaba con más dolor con más molestia más sangrado el hecho de utilizar tampax también era como durante esos días producías un montón de residuo de basura y yo no estaba nada contenta con tener la menstruación para mí era un castigo o sea esto que es esto no quiero que llegue ese día yo me pasaba el mes en plan no 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 que no llegue ese día que no llegue ese día aunque cuando a mí me bajó la primera regla yo recuerdo ese momento con mucha normalidad y mucha naturalidad pues fui a hacer pis te limpias ah ah mira hay sangre ah pues me bajó la primera regla me bajó tarde más tarde que a mis amigas también eso fue recuerdo que estuve como un año en plan jo a todas mis amigas les había bajado la regla y a mí no ¿cómo es esto? ¿soy diferente? ¿qué pasa? ¿yo voy tarde o qué? ¿no? pero cuando llegó ese día pues mi madre ahí estaba ay te bajan la regla tal no sé qué pues te trae la compresa pum pum y ya está lo viví con normalidad pero fue entrar en relación de pareja y ahí es cuando comenzó mi enemistad con el periodo ¿no? esta relación termina y yo habito conmigo misma de nuevo y empiezo a vivir el periodo de otra manera también porque mi estado emocional mi estado psicológico mi estado mental mi estado corporal cambian se sosiegan ya no hay movidas ya no hay tal ya no hay cual entonces todo mi ser todo mi cuerpo todos mis cuerpos se alinean de nuevo ¿no? y empiezo a vivir el periodo de otra manera de durar cinco o seis días mi periodo se acorta a tres dejo de utilizar los tampas comienzo a utilizar la copa veo mi sangre la primera vez que utilizo la copa y pude ver mi sangre fue como ¡buah! ¡qué loco! esta es mi sangre menstrual ¡mírala! ¡qué brillante! ¡qué roja! ¡qué fantástica! recuerdo que guardé estuve guardando en un vaso mi sangre cuando la primera vez que utilizo la copa porque yo quería saber qué tanta sangre vertíamos hacia el exterior ¿no? y me sorprendió ver que en realidad no era tanta entonces ahí empiezas uno a tomar conciencia con el acto de sangrar con lo mágico de sangrar porque sangras pero no es no es porque haya ninguna herida no es porque te hayas dado un golpe no es porque estés mal es como no sé este regalo en parte esta donación que hace tu cuerpo hacia la madre tierra para nutrir otras cosas ya que no ha nutrido un feto no ha nutrido una vida ¿no? entonces comienzo mi relación con tu sangre menstrual porque la puedo ver ya no está absorbida por un Tampax que tiene un montón de químicos que se oxida y que cuando lo sacas es como ¿qué es esto? empiezas a llenar la bolsa de basura del baño con un montón de residuos ¿no? y ahí también empieza este conocimiento interior de la menstruación y de lo que significa y de esta escucha de mi cuerpo perciba mi cuerpo que está con menos energía perciba mi cuerpo que está más ido ¿no? más en mi mente está más en otros lugares más profundos donde yo puedo traer ideas y después materializarlas y empiezo a hacer la menstruación algo mío algo que acojo cada mes algo que dura solamente tres días a día de hoy que no tiene mayor molestia que sentir mayor rigidez en la lumbar el abdomen un poco más inflamado los pechos un poco más inflamados pero ya no hay trauma ya no hay negación ya no hay sufrimiento con esta menstruación entonces os invito un poco a preguntaros ¿qué relación tenéis vosotras con vuestra menstruación? ¿qué relación tienes tú hombre con la menstruación de tu compañera o con la menstruación si vives en familia de tu madre o de tus hermanas? ¿qué relación tienes tú con la menstruación? ¿cómo ves el que una mujer menstrue el que una mujer tenga estos ciclos? porque creo que el hacernos esta pregunta nos lleva también a a reconectar con la naturaleza a reconectar con la magia de la vida con los diferentes ciclos con esta capacidad de autocuración que tiene nuestro cuerpo tanto lo que hablamos en osteopatía la homeostasis la capacidad de autocuración que tiene tu cuerpo de crear y destruir de rebobinar en los procesos de no pasa nada yo construyo algo y si aquí no se fecunda no pasa nada destruyo y vuelvo a crear que es un constante y para mí eso es muy mágico y al mismo tiempo preguntarnos si existe alguna relación cuando mis periodos se retrasan cuando mis periodos son más abundantes cuando este periodo me está doliendo todo el cuerpo ¿qué relación hay con el hecho de me siento estresada me siento preocupada estoy nerviosa he salido mucho de fiesta y he habido un montón de alcohol y he fumado este mes o no tomo drogas o las drogas hablo de todas ellas farmacológicas o no porque todas estas cosas estos factores se han muerto un familiar a mí no me lo esperaba tengo un shock todo quiero decir con esto que todos los factores externos van a influir en tu ciclo y en tu sangrado recordamos el inicio de este taller en el que hablábamos de la directora de orquesta de esta haba mágica de la hipófisis que está en nuestro cerebro está en el interior de nuestro sistema nervioso y por tanto todo lo que tengamos aquí arriba todo lo que sintamos todo lo que nos rodee todos estos cambios se van a ver reflejados en la naturaleza de nuestro periodo y esto ni es mejor ni es peor simplemente os invito a poner ojo a poner consciencia en esto a entender que si yo este mes se me ha retrasado la regla una semana es que resulta que he estado preparando el taller no es el caso mi regla es puntual pero que a lo mejor he tenido mucha carga he estado terminando la carrera haciendo exámenes he tenido una competición no he parado de entrenar hay un porqué entender que ese porqué mi cuerpo ha escogido retrasar mi periodo mi ciclo porque había otras demandas y por eso también es importante descansar es importante escucharnos es importante también mantener este equilibrio entre la energía solar y la energía lunar permitir al cuerpo sí que explote de esa energía y permitir al cuerpo que reponga esa energía a mejor tengamos conocimiento de esto a mejor cuidemos nos cuidemos de esta manera en el caso de las mujeres nuestro ciclo menstrual se va a ver más favorecido va a ser regular no nos va a traer problemas y no nos va a suponer nada y en el caso de los hombres también en realidad a más equilibrados estéis en el sentir tu energía solar y tu energía lunar mejor te sentirás más balanceado más flexible no sé si habéis visto a veces gente por la calle que va con una cara de mal humor que yo pienso bueno esta persona está ahí atascada en algo y no se está permitiendo expresar vete tú a saber cuánto tiempo lleva con esa rayada mental o hablo ya de casos por ejemplo que vienen a consulta de personas que te dicen no es que llevo 10 años con este dolor o sea llevo 10 años atascado aquí sin ponerle solución a esto o sin mirar qué me está diciendo esto a lo mejor es porque he estado mucho en mi energía solar y no me permito derrumbarme en mi luna y escucharme y dormir y soñar y escribir y mirar adentro todo requiere de sus diferentes procesos bueno entramos en la parte de biodiscodificación biodiscodificación es una de las ramas terapéuticas que nos viene a traer pues nos viene a decodificar nuestra biología es decir qué está expresando una parte de nuestra biología una parte de nuestro cuerpo qué mensaje está emitiendo existe un libro que lo podéis descargar está en internet en cualquier lugar que es el gran diccionario de las enfermedades escrito por Martel en el 96 y este señor dijo que sangrar puede compararse a llorar a una pérdida de la alegría cuando sufro corren las lágrimas mi pena es tan intensa que es como si llorase sangre ¿a dónde va mi alegría de vivir? pienso ahora en algunas pacientes que he tenido que tienen sangrados de siete días que las tienen que hospitalizar porque sufren anemia infecciones de orina o sea la sangre es como pues sí como una pérdida ¿no? un sufrimiento una pérdida de alegría ¿qué historia hay detrás de esa menstruación? ¿qué historia hay detrás de ese linaje femenino? y aquí comenzamos a empezar a a conectar con estas palabras ¿no? la sangre en biodiscodificación y y y y en sí y en realidad en lo orgánico la sangre representa el amor la vida la familia la sangre los lazos de sangre son los lazos de la familia si hay familia hay amor hay vida ¿no? mi profesor nos dice que si una vida se da es porque hubo amor porque hubo esa chispa del amor y la vida pudo darse para mí el amor es el amor universal ¿no? es una gran fuerza y es la que nos ha permitido estar aquí nos permite estar aquí y para mí es la más poderosa por tanto la familia y la actitud ante la vida es lo que vamos a tener que mirar cuando comencemos o cuando las personas que tengamos o que tengáis diferentes patologías o diferentes disfunciones en relación con el ciclo menstrual que es la parte que vamos a entrar ahora y es que la salud de nuestros pilares internos es es fundamental ¿no? como decía Mía Cauto lo importante no es la casa donde vivimos sino donde en nosotros vive la casa muchas veces creo que a más de a más de un paciente a más de un amigo o una amiga le he comentado esto ¿no? y es porque yo misma también lo viví dentro de nosotros hemos de construir nuestro lugar sagrado nuestro espacio de poder como decía Castaneda ¿no? es este este lugar donde tú te plantas firme y donde comienzas a construir tus pilares de lo que eres de lo que quieres ser de tus valores de lo que te quieres rodear y no podemos negar que estos valores internos estos pilares internos están en relación con lo que hemos dicho antes ¿no? con el amor el amor propio cuánto yo me quiero cómo yo me quiero me quiero bien me entiendo me escucho qué amor tengo hacia los otros hacia mi familia hacia mis amigos hacia el desconocido que me cruzo con la calle me expreso desde el amor o cómo me expreso me expreso desde la furia desde la rabia y todo esto son elecciones que podemos hacer nosotros determinamos cómo queremos querernos cómo queremos relacionarnos con los otros aunque a veces cueste y aunque a veces nos descontrolemos un poco y respondamos mal ¿no? pero en realidad siempre tenemos la elección y la vida otro de los pilares ¿no? tengo la vida que quiero si no la tengo estoy haciendo algo para tener la vida que quiero o simplemente estoy viviendo desde bueno pues nada este es el trabajo que llevo 10 años los haciendo pero no me nutre pero bueno aquí estoy pues estás coartando tu propia vida ¿no? ¿sientes la vida realmente? ¿te sientes vivo? ¿sientes que puedes experimentar todo lo que la vida te aporta? ¿llevas una vida que te nutre o como he dicho antes bueno pues la vas pasando poco a poco sin mayor alegría y la familia otro pilar interno yo durante muchos años decía que no tenía familia yo me fui muy pronto de casa y me fui enfadada con mis padres en cierto modo y enfadada con mi familia y a toda la gente nueva que venía conociendo pues les decía que no tenía familia y ha sido años después y después de mucho trabajo personal el que bueno he renutrido mis lazos familiares ¿no? y tengo una relación con mi familia y es importante tener relación con la familia pero también es importante saber cuándo cortar la relación con la familia si no es nutricia si no es positiva si no te aporta que no porque sea tu madre no porque sea tu padre no porque sea tu hermana lo tienes que aguantar no hay aquí muchos matices que no toca ahora entrar pero la familia está ahí para disfrutarla y para que te acompañen no para que sea una carga o para que sea un daño ¿no? y qué clase de relación tengo con la familia y también algo muy importante qué sé de la historia de mi árbol ¿no? porque también por experiencia cuando he empezado a conocer la historia de mi árbol también he empezado a conocerme mejor a mí misma y cuando he empezado a conocer la historia de mi linaje femenino también me he podido me he permitido conocerme más a mí misma y han habido cosas que se han sanado y que se han movido no solo en mí porque lo que pasa en mí pasa en el otro también entonces este es un trabajo muy importante y bueno que a mí me gusta también recomendar ¿no? a algunas pacientes algunos pacientes entonces pues bueno voy a hablar un poquito de algunas disfunciones relacionadas con el ciclo menstrual repito no es bien bien lo mío todavía no tengo mucha formación en esto pero sí que me da mucha curiosidad y me gusta siempre indagar entonces la bioneuroemoción es algo que que creó Corvera de Corvera que es un señor que se dedicó a estudiar a todos sus predecesores y creó esto de la bioneuroemoción entonces detrás detrás de cada emoción no expresada detrás de cada situación vivida no solucionada el cuerpo guarda eso y lo emite después a través de un síntoma o de una enfermedad hablando de la mujer hablando del ciclo menstrual y ya como os he dicho que estábamos dentro de nuestra abuela esto nos trae también el hecho de que la información que viaja de mujer a mujer esta memoria acumulada por el dolor de ser mujer ahora mismo es el año 2023 y ser mujer es una cosa pero en el año 1870 ser mujer era otra cosa y en el 1927 ser mujer era otra cosa y esto siempre es algo que hay que tener en cuenta el contexto sucio histórico que vivió tu madre tu abuela tu bisabuela tu tatarabuela porque también ahí está esa carga entonces por ejemplo se dice dentro de la biodiscodificación y de la bioneuroemoción que la endometriosis que en sí es una sobreproducción del tejido endometrial se produce por un desbalance de las hormonas que regulan el ciclo se dice que la endometriosis es un desequilibrio entre los roles masculino y femenino del clan es decir mi cuerpo si lo examinamos así tal cual mi cuerpo que cada mes produce un ciclo produce este tejido en el endometrio produce este nido resulta que en el cuerpo de esta mujer con endometriosis produce como ocho nidos dentro de un nido ¿por qué? porque no está segura de que la primera capa de nido vaya a funcionar porque tengo miedo de que esta vida no esté a salvo no esté bien entonces voy a construir más voy a hacer un nido muy fuerte muy protegido para que en caso de que aquí haya vida todo esté bien ¿no? esto que nos dice en realidad que también hay como no solo una inseguridad en el nido puede haber una inseguridad en mi compañero no estoy segura de que esa parte masculina que forma parte de la creación de la vida puede hacer su papel también podemos relacionarlo con su nido su infancia o su mamá y podemos irnos atrás ¿no? y es que ese lenguaje del inconsciente al fin y al cabo mostrándose a través de la materia del cuerpo para expresar un mensaje o por ejemplo otra cosa muy común los ovarios poliquísticos ¿no? que dentro del ovario o sea el ovario forma diferentes quistes ¿no? decir algo interesante y es que el ovario cuando somos adolescentes es liso es liso y brillante cuando empezamos la primera menstruación y en toda nuestra etapa de fertilidad el ovario se va llenando de cicatrices de cada vez que se rompe su tejido su fibra para que salga el óvulo cada salida del óvulo deja una cicatriz y entonces el ovario se va volviendo más rugoso y con más marcas cuando la mujer llega a ay bueno se me ha ido la palabra ahora cuando la mujer ya no tiene más el periodo y empieza su otra fase de la vida que se me ha ido la palabra totalmente el ovario se vuelve liso esas cicatrices como ya no salen óvulos esas cicatrices se van sanando y el ovario recupera su superficie lisa esto me pareció también muy curioso entonces en los ovarios poliquísticos se forman diferentes quistes en el ovario estos quistes van a favorecer la producción de diferentes hormonas para porque son mujeres cuando esto pasa hay un conflicto a no quedarse un conflicto miedo a no quedarse embarazada y entonces el cuerpo hace todo lo posible para que ese embarazo sí o sí o sí se dé entonces refuerza esa producción de hormonas también había leído que es un conflicto de mujeres sometidas a su loba interna es decir que hay hay un animal que está herido hay un animal que ha sido dañado hay este instinto natural que está sometido que no está siendo expresado también pueden existir memorias de abusos sexuales desvalorización o marginación de las mujeres en el clan como os digo no solamente es mirar nuestro aquí y ahora sino todo nuestro linaje materno o si se ha vivido la menstruación como algo sucio lo que yo os decía el ejemplo he manchado la sábana de sangre o incapacitante en el clan memorias de abortos o hijos que mueren también esto puede dejar esta huella energética en el linaje memorias de mujeres que mueren dando a luz también padres que querían un hijo y nació la hija todo esto todas estas situaciones todos estos contextos imprimen una energía en nuestro cuerpo una memoria y puede se nos da la oportunidad a través del síntoma a través del ciclo irregular a través de una enfermedad de sanar eso que a lo mejor no es nuestro que es de nuestra tatarabuela sí pero ha ido pasando de generación en generación nadie ha podido hacerse cargo de eso hasta que llegas tú empiezas a ir a una terapia hablas de esto comprendes aquello sanas haces un acto psicomágico lo que sea sanas y de repente sanas tus ciclos y sanas todo tu linaje femenino ¿no? ¿y para qué todo esto? pues para mí entender el porqué el cuerpo expresa esto y darnos la oportunidad de sanar la herida que lo originamos ¿no? esto es importante y bueno algo de lo que ya hemos venido hablando todo el rato es esto es el linaje materno y el inconsciente del clan como dato importante deciros que el ADN mitocondrial la mitocondria es una de las organelas que están dentro de la célula y ella tiene su tiene su función que es producir el ATP pero al mismo tiempo también esta organela nos transmite una información entonces el ADN mitocondrial de nuestra madre nos transfiere toda la información del linaje materno es aquí es en este espacio físico es en ese momento en el que esa historia del linaje materno nos es dada se nos es traspasada ¿no? en el momento de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide y la formación del gameto aquí se hace el toma te paso el testigo ¿no? a ver tú qué puedes hacer con esta información que en este momento pues se crea una nueva oportunidad lo que os he dicho antes para sanar el linaje materno a través de esta nueva vida de esta nueva rama del árbol ¿no? que para mí esto es súper bonito obviamente es complejo es doloroso probablemente no lo entendamos pero hay un algo bello en esto ¿no? hay un algo de toma hija yo no pude a ver si puedes tú ¿no? ayúdanos a todas nosotras y en mi elaboración del taller y en mi búsqueda encontré a Niki Tajiri que es una una mujer que también después de haber tenido su historia con su propia menstruación comenzó a escribir poemas y me pareció muy bello poetizar el sangrado ¿no? y aquí os traigo dos os voy a leer uno aunque no creas que tu sangre es hermosa puedes apreciar la complejidad la sinfonía de nuestras hormonas tu cuerpo entero codificando en cada una de ellas en cada célula puedes apreciar la simetría ovario izquierdo ovario derecho ovario izquierdo ovario derecho el huevo rodando por la alfombra roja puedes disfrutar el ritmo disfrutar el ritmo los millones de células sanguíneas cayendo luego reconstruyéndose de nuevo la fiel repetición mes tras mes incluso si no crees que tu sangre es hermosa puedes apreciarla de todos modos que bonito ¿no? es realmente lo que os decía ¿no? es apreciar la magia que sucede en nuestro cuerpo apreciar nuestros procesos nuestra propia estructura nuestra propia anatomía y cada sinfonía que nos habita bueno aquí os dejo otra que la podéis leer cuando queráis vale llegamos a la parte bueno llegamos a la parte de yoga y automasaje creo que voy a hacer una pausita de tres minutos para que vayamos al baño y volvemos ok y Gracias. Bueno, yo ya he ido a hacer pis, espero que vosotros también, si no, habéis perdido la oportunidad. Vale, pues vamos a pasar ahora al apartado de yoga y después automasaje. Y bueno, yo quería traeros esta parte del yoga porque yo hago yoga y a mí me sienta muy bien y me parece una disciplina fantástica para el cuerpo, para las emociones, para el espíritu, para la mente, para todo. Y para ello le pedí ayuda a mi amiga Elis y mi profesora de yoga y compañera de clase. Y me aportó esta serie de asanas o de posturas que están más indicadas para cuando tenemos la menstruación o para los días previos a la menstruación. Que ahora ya sabemos por qué sentimos esa rigidez en la zona lumbar, por qué sentimos esa molestia en el bajo vientre, por qué toda esta zona está como más tensa, más inflamada. Y lo que nos interesa a través de estas posturas de yoga es distender todos estos tejidos, todos estos ligamentos de los cuales os he estado hablando y darle movilidad a esta zona. Os recuerdo que la vejiga, el útero y el recto están ahí libres, pero al mismo tiempo están sostenidos por cada una de estas cuerdas. Cuando nosotros trabajamos esta zona, la zona de la pelvis, la zona lumbar, lo que hacemos es dar este movimiento, este masaje interno, este respirar. Y favorecer así que todos estos tejidos se queden un poquito más blandos. Entonces, esto lo vais a tener después en vuestra casa y vais a tener cada una de estas imágenes. Y ahora vamos a hacer, no lo vamos a hacer ahora, sino que vamos a hacer un pequeñito análisis de cada una de las posturas. Que básicamente se tratan todas ellas de hacer apertura de piernas, apertura de la pelvis, de los aductores, estirar la parte anterior. Y después tenemos aquí también, a ver, me pongo esto por aquí, la otra posición. Que también esto hace que la pelvis esté como asentada, a tierra, las piernas abiertas. Entonces, siempre con la respiración en el yoga, recordar que la respiración siempre es importante. Después tenemos aquí, bueno, no voy a pronunciar los nombres porque no me lo sé, no tengo ni idea de cómo se pronuncian. Solo deciros que esta posición es muy gratificante. Aquí podéis colocar una serie de cojines que van a estar en contacto con vuestro sacro. La cabeza siempre bien apoyada. Ahora, brazos abiertos para que el corazón pueda palpitar ahí a tope y respirar perfectamente. Y las piernas también abiertas para favorecer esta apertura de la pelvis. Esta es, entiendo, como otra especie de variante. Pero bueno, aquí podemos utilizar este accesorio. Es como una cinta, ¿no? Que va a sujetar los pies, va a sostener los pies. Y los va, bueno, los va a relacionar con la pelvis. Otra postura guay también es doblar las rodillas y inclinarnos hacia adelante, apoyando la cabeza en un cojincito. Aquí estamos estirando toda la parte lumbar, la parte sacra también. Esta, otra posición. También estamos con los brazos estirados, rodillas dobladas. Permitimos que el abdomen también caiga hacia abajo, lo relajamos. Esto también nos ayuda. Respirando despacio, conscientemente. Y aquí ya estaríamos trabajando una pierna, una apertura de la ingle, un lado. Haríamos el otro también. Y bueno, como veis, todas son, pues, apertura de pelvis, estirar la zona lumbar, relajar el tronco, ¿de acuerdo? Y terminar con el maravilloso sabasana de 10 minutos, sin quedarnos dormidos, ¿vale? Simplemente no haciendo nada, sintiendo todo nuestro cuerpo, interna y externamente. Bueno, esto lo tenéis aquí, lo vais a tener aquí para siempre y lo podéis practicar. Y también os invito a que comencéis vuestras clases de yoga, que os sentará muy bien. Muy bien. Bueno, entramos en la parte de automasaje. Entonces os recomiendo que os pongáis cómodas, cómodos, que hayáis hecho pis antes, ¿vale? Necesitamos que la vejiga esté vacía. Que estéis en un lugar tranquilo, cómodos y que os sentéis, ya estáis sentados, ¿no? Muy bien. Que cerréis los ojos y comencéis a sentir vuestro cuerpo, ¿vale? Vamos a respirar profundamente. Vamos a dejar que todas las imágenes que hemos estado viendo a lo largo de este rato estén ahí flotando en nuestra mente. Y vamos a tomar contacto con nuestra pelvis, con nuestro bajo vientre. Vamos a poner las manos una encima de otra en nuestro bajo vientre, por debajo del ombligo, ¿ok? Una encima de la otra, sin presión, sin peso, solamente las vamos a depositar ahí con amor. Vamos a tomar contacto con nuestra vejiga, con nuestro útero, con tu vejiga, con tu próstata, si eres hombre. Y vamos a sentir. Y como estamos respirando, porque estamos vivos, también vamos a sentir como esa zona aumenta, como el aire puede llegar hasta ahí, ¿no? Vamos a comenzar a sentir el calor que emiten nuestras manos y vamos a dejar que este calor invada nuestro interior. Vamos a permitir que atraviesen cada una de nuestras capas y lleguen hacia lo más dentro, hacia esta copa sagrada, hacia este árbol de la vida, ¿no? Vamos a mantener un par de minutos la posición aquí. Todo nuestro cuerpo está relajado. Estamos genial aquí dándonos un principio de automasaje. Ok. Ahora vamos a colocar nuestras manos en las ingles, entre el muslo y el abdomen. Entonces, los pulgares van a mirar hacia afuera y los demás dedos están en contacto con tu muslo. Es decir, que vamos a colocar las manos así, como veis en pantalla, tal cual. Las bajamos y las colocamos en nuestras ingles. Ok. La palma de la mano va a estar en contacto con el muslo. El borde de mi dedo índice va a estar en contacto con mi ingle. Puede que note como una cuerdecita ahí mis ligamentos. Y el pulgar va a estar mirando hacia atrás. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a realizar círculos con un movimiento de pinza entre tu pulgar y tu dedo. Ok. El movimiento es este. A medida que hacemos círculos, vamos a ir haciendo pinza con los pulgares. Hacia una dirección. Vamos a estar amasando este tejido del muslo, estos cuádriceps, el ligamento inguinal. Y con los pulgares vamos a estar trabajando la parte más relacionada con la coxofemoral, con la cadera. Y la punta de mi dedo índice va a estar masajeando los laterales de mi monte de venus, de mi pubis. Hemos dicho que el ligamento redondo del útero iba a parar a esa zona. Entonces ya estamos trabajando desde fuera todo el interior de nuestra pelvis. Cambiamos el sentido. Vamos a ir hacia el lado contrario. Y lo hacemos de forma lenta, rítmica, no tenemos prisa, es para nosotros, para nosotras. Y a medida que tú sientas en la llamada de tus dedos que los tejidos se van relajando, pues puedes ir profundizando. Tú te sientes, tú te escuchas, tú te conoces, puedes ir profundizando. Ok. Muy bien. Ahora vamos a llevar nuestras manos sobre tu sacro, tus glúteos. Como antes, como hemos hecho antes alante, vamos a llevar las manos atrás. Vamos a tomar contacto una mano encima de otra, un poco así abiertas, con el sacro. ¿Dónde está mi sacro? No sé. Pues tócate, búscalo. Puedes buscar tus glúteos. Ok. Y en medio de tus glúteos. Ah, mira, aquí hay algo duro. Esto es el sacro. Muy bien. Tomo contacto con mi sacro. El sacro es un hueso muy poderoso, muy sagrado, muy potente y que está en relación con muchas cosas, con muchas energías. Pues toma contacto con él, conócelo, escúchalo. Y como antes, deja que el calor de tus manos atraviese este espacio, este tejido, a través del suave contacto que llegue hasta el interior, que llegue a la parte de atrás de tu útero. Ok. Deja que ese calor se integre. Vamos a seguir respirando profundo, cada uno en la profundidad que quiera. Y también seguimos respirando, llenando toda nuestra caja torácica, toda nuestra pelvis, dejando que el aire baje hasta abajo. Una respiración completa. Cuando sientas que el calor de tus manos, que son la extensión de tu corazón, ha penetrado, vas a separar una mano de la otra, de manera que el talón de la mano apoya en la pelvis. El talón de la mano es esta parte de aquí, si miráis la cámara un momento. Va a apoyar en la pelvis, atrás. Y los dedos en los glúteos. Es decir, que las manos detrás van a estar así. Aquí van a estar los glúteos y aquí la pelvis. Una cada lado. Entonces se apoyan. Ok. Mis glúteos, mi culo, vale, ok. Lo tengo. Apoyo ahí. Y vamos a presionar un poquito con el talón de la mano. Vamos a apuntar hasta tres, mentalmente. A medida que respiro y suelto. Un, dos, tres. Y vuelvo a apretar. Un, dos, tres. Y vuelvo a soltar. Un, dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a subir nuestras manos a la zona lumbar, que es la parte baja de tu espalda. Donde muchas veces nos duele y nos molesta y lo sentimos tenso. Vamos a poner, tomar contacto con esta zona. Vamos también a esparcir este calor que emiten ya nuestras manos. Y ahora vamos a abrir nuestras manos de manera que los pulgares rodeen la cintura. O sea, los pulgares van a venir a asomar aquí delante. Y las yemas de los dedos se van a quedar atrás en la lumbar. Ok. Yo no sé si me vais a ver. Esto es un poco... Entonces, estos pulgares que están apoyados en algo que es duro, que es hueso. Vale. Esta es nuestra cresta ilíaca. Y los dedos van a estar en contacto con cada uno de los laterales de nuestra columna lumbar. Ok. Una vez estemos ahí y ya hayamos sentido este contacto, vamos a comenzar a mover los dedos, las yemas de los dedos. Imaginando que pintamos círculos en cada lateral de nuestra espalda. Primero uno, luego el otro. Podemos también balancear el resto de nuestro tronco, de nuestro cuerpo. Y vamos moviendo. Y el movimiento es este, con los dedos. Ok. Despacio, a nuestro ritmo. Puede que este movimiento sea un poco torpe, sea un poco descoordinado. No pasa nada. Tú visualiza estos círculos, visualiza que pintas esta parte de ti, esta parte de tu espalda. Todo lo que está detrás de ti, todo tu linaje, ¿no? Todas las otras ramas del árbol están aquí, te han precedido. Muy bien. Podemos subir un poquito más, si así lo sentimos. Y seguimos masafiando. Vamos a acompañar cada movimiento siempre con una respiración consciente, completa. Escuchando nuestro cuerpo. Escuchando con las yemas de nuestros dedos nuestro cuerpo. ¿Qué dicen estos tejidos? Están blandos, están tensos. Están con mucho calor ya, no siento el calor. Escuchar todo eso. Y para terminar, vamos a colocar una mano de nuevo en tu pubis, ¿ok? Y la otra se va a quedar en el saca. Vamos a conectar el alante con el detrás. Ya con este calor que emiten nuestras manos. Y vamos a comenzar a realizar círculos con toda la pelvis de manera rítmica. Acompañando el movimiento con tu respiración. Entonces, esto es que imaginamos también que pintamos un círculo con nuestro ombligo. Y nos movemos hacia delante, hacia el lado, hacia atrás, el otro lado, hacia delante. Una mano en contacto con mi pubis. Otra mano en contacto con mi sacro. Puedo cerrar los ojos. Seguir respirando, seguir sintiéndome. Explorando cada grado de movimiento de esta circunferencia que habita la vida. Sintiendo tan bien cómo están mis ingles, mis glúteos, mis piernas. Y cuando quiera, cambio de sentido. Hacia el lado contrario. Y sigo respirando y sigo creando este movimiento. Porque el movimiento es vida y el movimiento es salud y el movimiento es bienestar. Y el movimiento es calor. Muy bien. Vamos haciendo cada vez más pequeñitos los círculos. Hasta que recuperamos nuestro centro, habitamos de nuevo nuestro jara, nuestra pelvis, nuestro lugar de poder, de creatividad, de precisión, de potencia. Separamos lentamente nuestras manos. Volvemos. Escuchamos esos efectos. Este pequeño gesto que hemos hecho, que no es nada en realidad, pero que quizás es mucho para lo que normalmente sueles hacer. Y esto no es más que un pequeño ejemplo de un automasaje, de un autocontacto, de un autotacto nutricio para con nosotros. Puedes crear tú algo, puedes aumentar esto, puedes seguir explorando en otros momentos tus diferentes partes, tus diferentes movimientos. Te animo a que siempre sea desde este lugar, de calma, de respiración, de conciencia. Normalmente, cuando hagas esto, después podrías estirarte, podrías taparte con una mantita y quedarte ahí unos minutos sintiendo los efectos. Hoy, la cosa no termina aquí, sino que vamos a pasar al cierre del taller, a la meditación, visualización final. Voy a beber un poquito de agua. Ahora es momento de que os vayáis poniendo cómodos, de que os estiréis. En el sofá, en el suelo, en la colchoneta, en lo que tengáis dispuesto. En el mail os decía que tuvierais a mano una mantita, un cojín, ¿ok? Ha llegado el momento de poner todo eso. Podéis también hacerlo sentados, sentadas, no pasa nada. Y vamos a comenzar la meditación, visualización. Muy bien. Respira. Inhala. Y exhala. Siente como tu cuerpo está relajado, está estirado. Siente como la tierra sostiene cada una de tus partes. No tienes que hacer nada. Respira. Con los ojos cerrados, comienza a sentir tu cuerpo, tu espalda, tus brazos, tu pelvis, tus piernas, tus pies. Cada vez vas soltando las tensiones. Vas permitiendo que todo se afloje. Tus pies están descalzos. Caminas por la orilla de una playa. Sientes la textura de la arena en los pies, el ligero masaje, la sensación de frescor, de humedad. Escuchas el mar de fondo. Es de noche. Es verano. La temperatura es cálida. Hay un poco de humedad. Pero el frescor del mar, de la brisa marina, te acaricia la piel. Has llegado a la orilla. Escuchas el sonido del mar. La marea que va y viene. El constante mover de las aguas del océano. De tu océano. Elevas la mirada y observas en el cielo de la noche la gran luna llena, brillante, inmensa, magnífica, iluminándote, iluminando tu piel. Enviando su vibración a todo tu ser, a todo tu organismo, a todas tus celdas. Te sientas en la orilla. Te sientas en la orilla, en la arena. Tus pies descalzos sienten la humedad que habita la orilla. El mar, el océano. El mar, el océano, el agua que sube y baja. Va mojando poco a poco las puntas de tus pies, mientras la luna te ilumina al completo. Respiras su luz y dejas que esa luz, ese magnetismo, profundice en ti. Conectas entonces con tu útero, con tu pelvis, con tus ovarios. Están ahí, entre tus muslos y tu espalda baja. Están en contacto con la tierra, con la energía de la creación, con el océano de los sentimientos, de las emociones. Y al igual que el océano y sus mareas, tu útero y tus uvarios siguen un ciclo, unos ciclos guiados por la luna. Respiras profundo. Conectas con la respiración. Y sientes tu útero. Inspiras. Llevas el aire hasta tu pelvis. Sientes el calor. Sientes el pulso de toda tu energía vital de creación que habita en tu pelvis. En tu útero. En tus ovarios. En tu útero. Ahora sabes dónde están. Sabes cómo son. Sabes qué energía tienen. Tu útero. Cada mes sabes que crea esta marea. Este subir los niveles del agua. construir. Construir. Crear. Crear. Preparar. Nutrir la tierra. Nutrir la orilla. Para una posible vida. Para una posible vida. Para una posible idea. Y sabes que cada mes esta nutrición trae consigo cambios. Trae consigo ciclos. Transformaciones. Transformaciones. Trae diferentes energías. Ahora ya sabes cómo sacar esas energías. Cómo expresarlas. Cómo habitar cada una de ellas. Respiras. La noche avanza. Te levantas de la orilla. Tus pies están mojados. Y decides desnudarte. Dejas la ropa en la orilla. Y avanzas. Hacia la inmensidad del océano. Hacia la oscuridad de sus aguas. Iluminadas ahora por el manto plateado de la luna nueva. De la luna llena. Del cuarto menguante. O del cuarto creciente. Depende de en qué momento de tu ciclo estés. Avanzas por la arena. Y sientes como el agua. A cada paso. Te acaricia. Los tobillos. Las rodillas. Las piernas. Los muslos. La cintura. Tu pelvis. Ya está bañada. Tu útero. Está dentro de estas aguas. Profundas. Sabias. Poderosas. Te sumerges al completo. Toda tú estás rodeada de agua. Y por un instante. Sientes que estás dentro del útero. Dentro de un útero. Vuelves a flotar. Vuelves a flotar como cuando eras un bebé. Y todo era líquido a tu alrededor. Vuelves a sentir la paz. La tranquilidad. El hogar. Que es el útero. Ese nido seguro. Protector. Nutricio. Que te acoge. Que te acogió durante nueve meses. Y que ahora. Te acoge de nuevo. Conectas con la energía de tu útero. Conectas con la energía del útero que te creó. Y sientes. La poderosa magnificencia del crear. La obra alquímica que sucede cada mes en tu ser. Y en tu cuerpo. Sales del agua. Respiras por primera vez. Miras a tu alrededor. Y dejas. Que toda esa magnitud. Toda esa extensión de agua. Te embriague. La luna sigue ahí. Cada noche sale. Cada noche te acompaña. Cada día. Cada día de tu ciclo te acompaña. Ahora estás conectada con ella. Estás conectada con tu útero. Con tus ovarios. Estás conectada con tu energía de creación. De creatividad. De sabiduría. De instinto. De feminidad. De sexualidad. De maternidad. Ahora sabes. Que todo esto que te habita. Y que cada mes. Cada ciclo. Haces tu propio viaje por esas energías. A través de estos arquetipos. De esos personajes. De esos roles. Aceptas cada una de tus partes. Aceptas cada una de tus partes. Cada uno de tus sentires. Aceptas cada una de tus emociones. Ahora sabes. Que cada una de ellas. Te trae un regalo. Te trae un secreto a desvelar. Te trae el conocerte más. Mejor. Y te trae aumentar la conexión contigo misma. Abrazas tu ciclo. Abrazas tu poder. Abrazas tu inmensidad de ser humano. De ser natural. El sol. Despunta en el horizonte. Ya está amaneciendo. Vas saliendo despacio del agua. Regresas a la orilla. Pisas la arena de nuevo. Ahora el agua está dentro de ti. Llegas a la orilla. Y notas como el sol comienza a calentar tu piel. Notas su calor. La luna se marcha a dormir. El sol abre un nuevo día. Te secas bajo sus rayos. Dejas que su calor entre dentro de ti. Que caliente tu agua. Te vistes. Te vistes. Te sientes renovada. Te sientes poderosa. Te sientes mucho más sabia. Más conectada a ti. A la tierra. A la vida. A tu centro de poder. A tu útero. Y con una sonrisa en la cara. Con una sensación de ligereza. Con la ropa puesta y los pies aún descalzos. Te alejas de la playa. Hacia donde tú quieras. Como tú quieras. Ahora todo fluye. Respira. Y poco a poco. A tu ritmo. Vas abriendo los ojos. Vas desperezando. Regresando. Y me encantaría. Que conectarais la cámara. Para vernos un poquito las caras. Un momentito. A vuestro ritmo. Porque ahora se abre un pequeño espacio. Para lo que queráis preguntar. Para lo que queráis compartir. Ok. Que conectarais la cámara. Vi son. No. 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 Bueno, ya veo las primeras caras de los participantes Puedes encender los micros también ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¿Qué tal? ¡Alí, alí! ¡Qué guay! Muchas gracias Bueno, gracias a vosotros ha sido una experiencia muy guay abrimos ahora un espacio para lo que queráis preguntar o compartir ¿Tenemos unos minutitos aún? Bueno, yo no sé qué preguntarte ha sido súper completo súper, súper completo muy chulo, muy chulo muy guay has tocado todo todo, todo y ya veo ahí la luna roja has hecho un trabajo increíble me alegro que la hayáis recibido así no sé si ha sido por un momento así que se quedará, ¿no? Sí, exacto no sé si ha ido muy rápido explicando tenía la sensación No, esto es súper bien Ok Muy chulo ¿Qué tal la visualización? ¿Cómo ha ido? La visualización muy guay muy guay muy chula sí, sí, sí Bien, bien Podéis decir cosas negativas también ¿vale? Aceptamos las dos polaridades Las críticas constructivas también se aceptan Muy bien No sé si algún otro participante quiere preguntar algo Bueno, si no ya sabéis que a mí siempre me podéis escribir en cualquier momento y preguntar cositas Esto quedará grabado también y recibiréis la consecuente copia del taller con el PDF correspondiente Y bueno, los libros efectivamente que veis aquí ahora en la bibliografía recomiendo Pues sí, la Luna Roja ha sido también como un gran descubrimiento Hay un montón en realidad de páginas en internet y de mujeres que ya han hecho trabajos anteriores también muy interesantes, muy profundos Este de Blood Magic no lo he podido terminar porque además está en inglés pero también es muy interesante es toda la antropología de la menstruación Y... Ah, ok MC Rimas ¿Puede usted hacer la pregunta? Pero encienda el micro pues ¿Se me escucha? Sí Bueno Primero quería agradecer por abrir este espacio Bueno Segundo por toda la información tan brutal que has dado recordaba bueno yo este tema nunca digamos se lo pregunté a mi mamá o algo así ¿no? Sí sabía que cuando tenía la regla pues le molestaba bastante y esto pero es fantástico poder poder hacer parte de como de este universo aunque a uno no no le pase pero sí para poder compartir con la pareja y poder no sé ir más allá eso eso se me fue todo pero bueno eso era lo muy bien gracias muchas gracias por compartirte gracias por estar aquí gracias por la escucha yo sigo pensando que los hombres también tienen su ciclo próximamente en los siguientes talleres Kipu hablaremos del ciclo masculino quién sabe pero sí creo que al ser seres naturales lo que venía diciendo en realidad todos tenemos estas subidas y bajadas Gina Gina por favor habla muéstrate a la luz buenos días escucho sí bueno yo quería preguntarte sobre lo que hablaste sobre los coágulos menstruales no sé si eso tiene que ver con algún tipo de alimentación o lo que dice esto de los estrés que vienen de arriba para abajo porque siempre había escuchado que esto era súper normal entonces como que me quedé ahí un poquito pensativa que era normal el que tener coágulos en el sangrado menstrual según la información que yo he estado tocando estos días y según el conocimiento que tengo y o sea es lo normal tener un poco de coágulo pero cuando ya los coágulos son de un tamaño más grande o hay más cantidad de coágulos que no de sangrado menstrual ahí es cuando el cuerpo nos empieza a decir que realmente hay un desequilibre obviamente la alimentación siempre va a tener su papel importante somos lo que comemos no es lo mismo alimentarte fundamentalmente de preparados de comida rápida de cosas artificiales que cocinar tú tú misma tus alimentos tener una dieta sana y equilibrada la alimentación siempre va a tener ese papel fundamental el tema de que en el sangrado menstrual en nuestro sangrado menstrual haya un número considerable de coágulos nos indica que la fibra la fibrina que fabrica el útero para que la sangre menstrual es decir esta degradación del endometrio no se coagule y resulta que se coagula es que no hay suficiente o hay un sobrecrecimiento del endometrio entonces esta cantidad de fibrina no da abasto para que esta sangre no se coagule y aquí es donde estaría el problema porque este útero está poniendo mucha más capa de endometrio y qué es lo que nos quiere decir esto yo ya no te sabría decir desde esta pregunta si esto es debido a el factor de alimentación si es debido al estrés o si es debido a otra cosa ahí es cuando en realidad necesitamos ampliar un poco más el foco y conocer pues eso lo que siempre os digo como toda la esfera vital de la persona vale bueno dar énfasis por ahí igual ya sabes que cualquier cosa podemos seguir hablando si tengo tiempo que tengo que verte ya ya toque pero si muchas gracias no sé si tenéis alguna otra pregunta algún saludo bueno saludos a todos no he visto somos cinco no no ha venido todo el mundo que estaba inscrito pero bueno como el taller queda grabado había gente que no podía y que lo verá pues cuando cuando le llegue la copia sí 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 vas a mandarnos no sé como material como para recordar esto yo les tomé capturas ahí a lo que es lo del automataje y esto sí o sea lo que tú vas a recibir será el vídeo del taller el pdf el pdf del taller para que tú en casa puedas a tu ritmo volverlo a leer o volver a ver algo que te gustó con lo que no entendiste del todo y tal lo vas a tener y después si te surgen dudas o preguntas después sin problema pues te comunicas vale listo perfecto súper incluso si queréis alguno de los libros que hay por aquí alguno lo tengo en pdf también los lo puedo compartir ok ahí anoté algunos que también mencionaste pero creo que ese no estaba aquí el de las enfermedades es el de las enfermedades en internet en internet lo tengo también yo en pdf te lo puedo pasar bueno perfecto ese me gusta súper pues muchas gracias estoy muy contenta por mi primer taller por casi tres horas de taller madre mía Antonio no sé si quieres decir algo muchas gracias por tu presencia por tu presencia no te escucho no se te escucha no quieres decir nada ok sí pero bueno ok vale muy bien pues hasta aquí entonces voy a pasar la última diapositiva pues nada lo dicho muchas gracias por la presencia por los corazones por todo por haberme apoyado también en este primer taller los quiero mucho y lo de siempre pues si podéis contactar conmigo en cualquier momento si surgen dudas preguntas hoy mañana o cualquier día vale a disfrutar del sábado chata chau luego Bueno.